Dame bienvenida a Cracks Podcast. Oso, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo y con toda tu gente. Feliz. ¿Alguna vez te imaginaste que íbamos a estar haciendo esto cuando estábamos en prepa? Nunca, 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 nunca me hubiera imaginado porque realmente... Yo me acuerdo perfecto de ti en prepa. En prepa que tú eras una persona bien disciplinada. Decente. La verdad sí. No, y no es que no seas al revés. Nunca me imaginé estar con alguien que compartes en prepa que al final te vas de fiesta, echas relajo. Y aparte yo siempre te veía a ti muy dedicado, muy estudioso. Y yo por el contrario, Oso, no. Ay, creo que puedo decir lo mismo. Pero en estas etapas que han pasado desde hace veintitantos años, veinticinco años que salimos de prepa. No lo digas tan en fuerte, Oso. Ha habido muchos cambios y eso nos tiene aquí. Y uno de esos cambios o aventuras que me gustaría que me contaras es aquel día que hiciste tu casting para Operación Triunfo. ¿Eh? ¿Tú fuiste? Híjole, Oso. Ay, Oso. A ver, ¿qué te platico? Yo, yo, desde chica yo quería ser artista, ¿no? Quería ser artista. Pero la vida no me dio el don, ¿no? Pero yo sentía que yo podía ser artista. Entonces, una vez, yo me imaginaba siendo cantante también, Oso. Además de lo que me dedico. Lo admito. Entonces, ¿te acuerdas de esa época que salió Operación Triunfo? Que era muy de moda y así. Yo les dije a mis amigas, yo voy a ir. Y me dicen, sí, ajá. Digo, yo me voy a inscribir. Cantas pésimo. No es cierto. Yo ya tengo una ensayadísima mi canción. ¿Cuál era? No, sí me acuerdo. Porque se burlaron mucho de mí. Pero era una Dana Gabriel, ¿no? Y no la voy a cantar porque por eso no me escogieron, ¿no? Pero se llamaba la canción de ¿Quién como tú? Y hasta me da pena. Me da pena platicar. Pero bueno. Entonces, yo estaba convencida que, ya sabes que estás medio desubicada. Entonces, dije, yo voy a enseñarles cómo sí voy a ir a mi casting a cantar. Me inscribo. Y me dan mi número. Y yo estaba tan orgullosa con solo haber levantado el teléfono y ya tener mi número de audición. Y recuerdo que había ido con mi novio en aquel entonces a una graduación. Entonces, nos habíamos desvelado durísimo. Y yo tenía que llegar a mi casting. Yo tenía que llegar a mi audición. Yo tenía que cumplir mi palabra de que yo iba a ir. Y todo el mundo estaba al pendiente si iba a ir o no. Llegué un poco tarde, la verdad. Porque estábamos desvelados de una graduación. Ya sabes que terminó muy tarde. Y me bajó del coche. Y pues, la verdad, traía lentes oscuros. Estaba peinada. No me dio tiempo más que salir y correr para la audición. Y al bajarme estaba fuera de Televisa. Y entonces, yo veía a toda la gente que me volteaba a ver. Y entonces, yo creo que empezaron a creer que yo era artista. Y entonces, yo pues me bajo del coche. Pero la verdad, estaba un poco desvelada, ¿no? Entonces, llego al ese. Oye, vengo a hacerme audición. Soy el número tal. Y me dicen. Uy, no, señorita. Ya se acabó el tiempo. Digo, no, no, no. Es que de verdad, yo vengo a hacer la audición. Y soy el número tal. Llegué un poquito tarde. Y entonces, empieza a ver. La verdad, yo tenía que lograr un objetivo. Entonces, les empecé a decir que yo iba a ser famosa. Y entonces, empecé a decirle. Mira todo. Estoy famosa porque me empezaban a tomar fotos. O sea, como que me veían así alrededor. De mira, ¿quién está? Y yo decía. Pues, ya voy a aprovechar. Le dije, mire, la verdad. Es que yo voy a ser famosa. Entonces, necesito que me pase. Y mire, aquí está parte del público que viene a apoyarme. Yo tenía que lograrme objetivoso. Que era la apuesta, ¿no? Entonces, le mandan a hablar a no sé quién. Le dicen. Pásenla. Yo nada más con el hecho de haber cruzado la puerta. Dije, ya gané, ya gané. Ya la hice. Ya demostré que aquí estoy. Lo difícil fue cuando te dicen ponte a cantar. Yo ya había practicado mi canción. Pero en ese momento estoy desvelada y empiezo a cantar. Obviamente, canté horrible. Se me queda viendo como diciendo. ¿Es en serio que dijiste que ibas a ser famosa? Y dije, bueno, pues el intento lo hice. Pero si me quieren para otra cosa, aquí estoy. Ya me fui. Me fui. Yo salí orgullosa de mí. Con una vergüenza después. Porque me dijeron que hice el oso. Ahora sí que hice el oso. Me hice el oso, pero salí muy contenta. Y sí, sí. Me di cuenta que lo mío mío no era realmente la cantada. Y hoy lo tuyo tuyo es dar asesorías, consultas psicológicas. A padres de familia. ¿Cómo es que llegas ahí? Y para eso me gustaría que me contaras quién es Gordon Neufeld. Fíjate que todo va de la mano. Yo creo que el universo te lo va poniendo y es saber elegir en el momento adecuado. Yo estudié realmente, pues me metí a la parte de psicología. Bueno, yo estudié primero la carrera de comunicación. ¿Por qué? Porque yo iba a ser actriz. Yo iba a ser actriz, cantante. Yo nada más me veía en el escenario, ¿no? Hasta que de repente me di cuenta que por ahí no iba mi carrera. Y me caso, tengo hijos. Y yo ya estaba dando. Yo hice la maestría en psicoterapia porque sí me interesaba muchísimo la parte de psicología, de entender la mente, porque unos reaccionan así. Entender realmente el comportamiento del ser humano. Y por qué yo era como era. De ahí empezó todo. Y yo empecé a dar terapia a adultos, que es lo que hago ahorita. O sea, doy terapia a adultos y a parejas. Pero de repente la vida me lleva al mundo de los niños cuando tengo mi segundo hijo. Mi primera hija, ya sabes, la típica fácil. Hasta yo decía, ¿por qué los papás se quejan de tener hijos difíciles? ¿Por qué yo podría tener cinco o seis como mi hija? La niña feliz, fácil, buena onda. Empezó a hablar, caminar. Todo lo hacía muy fácil. Entonces yo dije, qué fácil. Y la vida me manda a mi segundo hijo, oso, el opuesto. O sea, el opuesto te estoy diciendo. Yo estaba a la mitad de la maestría cuando nace mi segundo hijo. Yo dije, ¿qué es esto? No puede ser. Un niño que todo era difícil. Que comiera, que se bañara, que se peinara. O sea, todo era complicado, muy agresivo, berrinche sin parar. Y yo decía, soy la misma mamá y no puedo con este segundo hijo. ¿Desde qué edad te empezaste a dar cuenta de esto? Fíjate que desde que nacieron, porque desde que nacieron yo veía que Pame, mi hija, me fijaba la mirada, me seguía, se reía y él no. Entonces yo decía, bueno, es diferente, es niño, los niños son diferentes. Pero yo veía que me hacía mucho más, tuvo reflujo, lloraba mucho más. Yo dije, bueno, es lo que toca de ser niño. Pero cuando me brincó muy fuerte fue al año dos, cuando él tenía un año dos meses. De repente dije, este niño no es normal, porque todo es un problema. Entonces le hice una evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Una evaluación de neurodesarrollo. Yo la verdad no tenía mucho conocimiento sobre eso, porque yo estaba entrenada para adultos. Y yo no tenía, pero quieras o no, eso se te desarrolla ese ojo, ese sexto sentido que tienes como mamá que te dice más la teoría, que algo te dice que no está bien. Entonces le hago una evaluación de neurodesarrollo y me dijeron, mira, sí va atrasado en su desarrollo, pero solo son tres meses. No está mal, tiene un año, tiene un año o tres, pero va ahí. Y dije, bueno, empiezas. Dices, no, está chiquito, no pasa nada. Empieza a pasar el tiempo y cuando él tiene dos años y tres meses, lo vuelvo a hacer una evaluación, porque era ya imposible. Comer, dormir, bañar, no me soltaba ni un minuto, me perseguía, pegaba. O sea, se salía del salón, lo metía al kinder porque ya no podía con él. Yo no podía con él y dije, te vas al kinder como tu hermana, lo metí al año once. Y de repente me decían las mises, es que no puede estar quieto en un salón, se escapa, le pega, le pega a la mis y yo le hago otra evaluación. Y me dicen, oye, tu hijo tiene atrasado en su desarrollo ocho meses. Entonces, si tiene ya dos años y tres meses y atrasado ocho meses, ya era demasiado grande. Y si yo comparaba a mi hija con mi hijo, eso ya no te puedo decir ni qué pensé. O sea, yo dije. ¿Qué pensaste? Realmente pensé que había un problema grande. O sea, no era normal que una niña pudiera hacer cosas, le llevaba un año y medio de ventaja comparándolos en su misma edad. Yo decía, algo viene mal, pero todo mundo te dice, está chiquito, no pasa nada. Y esa parte como intuitiva de mamá te dice, no, no es normal. Soy la misma mamá, pero no estoy pudiendo con mi hijo, al grado que una vez lo traté como de ahorcar. O sea, no para matarlo, no, pero decir, ya no puedo contigo. Me acuerdo que lo aventé y dije, algo no está bien. Una amiga muy cercana me dice, oye, Pamela, va a venir un curso, ¿no? De un doctor que se llama Gordon Neufeld, que él tuvo un hijo autista, ¿no? Yo ahí no tenía ni idea la palabra radar que pudiera estar dentro del espectro. Pero los cursos son buenísimos. Y yo le dije a mi amiga, no puedo ni con mi hijo, ¿cómo voy a tomar un curso? No lo voy a tomar. Y me dice, espérame, yo voy a tomar este y viene un intensivo, te va a ayudar. Termina, toma el curso, que son los que ahorita me dedico gracias a eso. Y de repente me dice, éntrale. Haz de cuenta eso, que empecé a escuchar algo que me hacía sentido. No sabía cómo hacerle. Pero yo al escuchar la teoría de este doctor, yo dije, a ver, él habla sobre la madurez de los niños, se da a través de las emociones, ¿no? Lo que te lleva a madurar es que puedas sentir en un niño vulnerabilidad. Y lo que yo veía era un niño muy enojado, muy enojado, muy agresivo, donde no podía ver esta parte vulnerable, ni me despertaba emociones de cariño ni de cuidado. O sea, realmente, entre su papá y yo decíamos zafo. Las emociones que no podía sentir, ¿eran él o ustedes no las sentían? Fíjate que ahorita que lo dice Soso, los dos. El niño no puede por defensas, ¿no? Es lo que yo llamo un niño altamente sensible, donde es tan vulnerable el mundo, sus filtros, los filtros sensoriales los tiene tan abiertos que entra de golpe y entonces el cerebro siempre va a elegir defenderse de tanto estímulo, de tanto que entra a costa de madurar. No puede ser las dos. Entonces, cuando sucede, son niños, en el caso de mi hijo, que es como si te pusieras un casco de americano. Dices, oye, mucho estímulo, ruido, gritos, la comida no me gusta, me cambian las cosas. Es demasiado, se vuelve sobresaturante el cerebro, que genera mucha agresión, en el caso de mi hijo. Entonces, dije, el cerebro o te defiende, de defenderte de todo lo que hay alrededor, o te lleva a madurar. No puede ser las dos. Y yo realmente no tenía el conocimiento para ver qué pasaba. Y es como llego con el doctor. Ayúdame a desempacar este concepto que acabas de compartir. Es decir, el cerebro o te defiende, o se desarrolla. Se desarrolla, pero una cosa es desarrollar un cerebro, y otra es que el niño pueda desarrollar su potencial humano, que es a través de sentir vulnerabilidad, con unos papás que te lleven a madurar y que te acompañen a sentir esa vulnerabilidad. Y un niño, a ver, esto que me dices que tenía tu hijo, es esto que le llaman SPD, ¿no? Sensory Processing Disorder. Ajá. Si es eso. Es un problema de integración. Es orden de procesamiento o de integración sensorial. Exactamente. ¿Qué es? Ah, se los explico. Se los voy a explicar de la manera más fácil, ¿no? Nosotros percibimos el mundoso solamente a través de los sentidos. Si te veo, si te escucho, si te siento. Es la única forma que nosotros entra al mundo. Entonces, este tipo de niños, dependiendo los filtros, entre más abierto el filtro, más entra el mundo. Entonces, no sé si te fijas, que tú puedas tener un hijo, o tú mismo tengas un sentido más desarrollado, huelas más, tengas más desarrollado en la vista, que puedas percibir ciertos detalles, puedas percibir los cambios, generalmente te suelen no gustar, texturas en la ropa, la arena, la regadera que te cae. Son varios síntomas que dices, ¿por qué mi hijo es mañoso? ¿Por qué le molestan las etiquetas? ¿Por qué dice que le duele el zapato? ¿Por qué no le gusta que le corten las uñas? O sea, toda una cosa que yo decía, mi hijo calificaba en todas, oso, ¿ya sabes? Y en cambio tenía una niña que no había conflicto en nada, que yo la podía dejar en un kinder, la podía dejar con amigas y no pasaba nada. Y al mío lo dejaba en algún lugar y agredía. Entonces, yo le decía a la gente, porfa, no lo saluden. ¿Por qué? Porque visualmente era amenazante mi hijo. O sea, si tú le decías, no te conoce, imagínate que no te conoce, y tú le dices, hola, pato, él te gritaba. Y yo le decía, es que seguro ves Shrek. Entonces, imita a Shrek, nada más hace ra. Entonces, yo le decía a la gente, porfa, no lo saluden. Y yo después entendí que era agresivo que un desconocido le dirigiera la palabra. Entonces, yo ya nada más llegaba, no lo saluden, por favor, no lo saluden, porque él agredía. Y a ti, ¿cómo más te da vergüenza? ¿Te da pena que dicen, oye, qué mal lo educas? Ponle límites, no puede ser. Entonces, yo decía, no saluden a Patito, no lo saluden. Y entonces, cuando yo encuentro a este, el modelo de este doctor, que se llama Gordon Muffet, que lo quiero muchísimo, realmente me di cuenta cómo transformó mi casa y toda mi familia. O sea, mi futuro realmente fue determinado por esta persona que me dijo, métete a este curso, yo creo que te va a ayudar. Ahora, me meto y empiezo no a encontrar respuestas rápidas, a entender cómo, qué papel tengo yo como mamá para ayudar a este niño a desarrollar su potencial. Antes de llegar ahí, me gustaría entender más el origen de... Ah, me quedé en eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los filtros los tienes más abiertos, escuchas más, ves más, todo lo... Es como si tu cerebro no puede discernir qué entra o no. Haz de cuenta, tú y yo estamos platicando. Y si alguien tiene el filtro auditivo muy abierto, puede estar escuchando el avión que acaba de pasar. Entonces, eso lo distrae. Y cuesta mucho trabajo decir, no te distraigas, no te distraigas, pon atención. Y eso quiere decir porque está más abierto el canal auditivo. Y es muy fácil que se distraigan. Este tipo de niños, ¿qué sucede? Que además del filtro de los sentidos, que lo tienen abierto, que escuchan más, ven más, o sea, sienten más. Hay otro oso que tenemos, el filtro emocional abierto. Este tipo de niños que son altamente sensibles, que tienden a tener... No todos los niños altamente sensibles, emocionalmente, tienen todos los filtros sensulares abiertos. Más, muchos niños que... Puedo decir que casi todos los niños que tienen muchos problemas de integración sensorial, donde varios sentidos están afectados, van a tener el filtro emocional abierto. ¿Qué es el filtro emocional abierto? Son niños que son fácilmente heridos. Esos niños que tú dices, este niño es dramático, intenso, explosivo, y de repente lo ves súper feliz, con cambios de humor, que luego dices... Que ve algo y se emociona y grita y... Sí, sí, sí. Son niños sumamente creativos, muy musicales, muy artísticos, me explico. Viven con mucha profundidad. Pero lo más importante de todo es que observan a los papás todo el tiempo. El filtro está tan abierto que se dan cuenta que te gusta, que no te gusta, con que cuando enfrentan... Es muy fácilmente lastimados cuando de repente se dan cuenta que tú solamente le ofreciste primero a tu otro hijo la paleta o le ofreciste primero algo. Entonces se dan cuenta, se lo ofreció primero y tú no te estás dando cuenta que estás siendo mal papá oso. Es un reto ser papá de estos niños porque tienes que estar muy atento de quién es el niño. Y no puede ser el papá, el mismo papá, con tus dos o tres o cuatro hijos que tengas. Y entonces, este fen... No sé cómo llamarle. Bueno, es el desorden, como se le llama. ¿De dónde se genera? Es un tema genético. Hablaste que era parte de un espectro autista. Háblame un poco más del origen. El origen es 100% genético. ¿Genético? ¿Qué quiere decir? ¿Hereditario o se da por una situación? O lo tiene la mamá. No, hay varios factores. Genéticamente, si tú tienes un hijo altamente sencillo, es muy probable que el papá o la mamá lo tenga. Nada más que no tiene que ser la misma dimensión o el mismo grado. Por otro lado, oso, yo he encontrado muchísimo que hoy los niños ya pueden sobrevivir desde que nacen embarazados, desde semanas, ¿no? A las 27 semanas te meten una incubadora y todo ese también tecnología que ayuda a que los niños sobrevivan ha sido un factor que por eso ha aumentado los niños con alta sensibilidad. Es más, acabo justo de leer un estudio donde se cree que el 20% de los niños son así, pero un estudio de muchos años, ¿no? Que ya, que decían y que la mayoría del porcentaje eran hombres. Yo lo que me he dado cuenta, So, que yo creo que es un 50-50. Hoy, si tú vas a todas las terapias, ves el 80% hombres y el 20% niñas y se cree que realmente vienen peor hechos los hombres, por así decir, que tienen menos conexiones neurológicas, que hay una parte que es verdad, pero la diferencia entre hombres y mujeres, Oso, es que las mujeres sí tienen más conexiones neurológicas, por eso se disfraza el síntoma, ¿no? Haz de cuenta que voy a inventar, ¿no? El hombre nace con 10 conexiones neurológicas, no hace bien conexiones con cuatro, se va a ver el déficit, no sabe leer, no sabe escribir, le cuesta trabajo la motricidad gruesa, la motricidad fina, ¿no? Pero la mujer nace con 15 conexiones neurológicas y se le dañan las mismas cuatro, entonces tiene más para compensar. Entonces, que me he dado cuenta que es muy difícil diagnosticar a las niñas, que se cree que se da mucho más en hombres, pero es más difícil diagnosticar a las niñas, todo eso porque parecen muy duras, muy independientes, mandonas, son bien vivas las mujeres, ya eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Y qué pasa, oso? Que lo que empieza a suceder es que después, como ya hay formas de sobrevivir, a pesar de que el niño no está listo, la naturaleza te dice no está listo para nacer, no está listo, ¿qué sucede? Lo que he encontrado es que niños prematuros o niños con cesáreas que no llegan a término, tienden a tener esta alta sensibilidad, ¿por qué? El cerebro no está listo, la naturaleza tiene un plan perfecto, la naturaleza es el motor principal para el desarrollo de un niño, entonces, hoy en día, el doctor puede creer que porque tenga cuatro kilos de peso y mida cincuenta y cinco centímetros, ya está maduro y no tiene nada que ver el peso ni el tamaño con la madurez de un niño, por eso la naturaleza te dice, espérate, ahí voy, voy a empezar a echarte contracciones para que prepare al niño para nacer, pero si sacan a un niño que trae el gen, por así decir, más cesárea, más no llega a término, al nacer el cerebro se expone de forma brutal, entonces, el cerebro al exponerse de forma brutal va a decir, espérate, este es demasiado estímulo que yo puedo tolerar, entonces, genera automáticamente defensas y las defensas es a no sentir, evitan sentir la amenaza del medio externo y entonces se crean esa burbuja, se meten a su burbuja y empieza a darse un proceso que, como te dije, con defensas no se da la madurez, hay una premisa muy importante que todos crecemos y la dice mucho el doctor, todos crecemos pero no todos maduramos, el desarrollo se va a dar pero la madurez es un lujo, ¿cuántos adultos tú puedes conocer que dices, este güey tiene 50 años y ¿cuándo va a madurar? ¿por qué? porque la madurez tiene que ver con las emociones, no tiene que ver ni con las habilidades, ni con los estudios que tuviste, ni con nada, es con realmente contactar contigo mismo y esa parte vulnerable. ¿Cómo dices que tú empezaste a ver algo raro año dos meses, dos años tres meses pero pues muchos de estos niños simplemente son etiquetados como el maleducado, el violento, el tonto y se les deja así y ahora sí que ahí se va, los cambian de escuela y evolucionan a ser niños o incluso adolescentes problema. Sí, sí. ¿Cómo en qué momento decides o recomendarías evaluar a alguien? Mira, eso es algo cuando llega un papá y le digo ¿cómo vas? Me dice ya no puedo conmigo, lo primero que hago es revisar siempre los filtros, ¿no? ¿Cómo están los filtros? Si es un problema del niño de nacimiento, si es un problema de relación, es un problema de madurez, es lo que primero hago, pero estos niños tienden a no calmarse fácilmente, se viven, son muy demandantes, se frustran, se enojan, es lo que tú dices ya no puedo con mi hijo, cuando llega un papá me dice ya no puedo con mi hijo y ¿por qué mi otra hija sí funciona? Es porque uno procesa bien la información y el otro no, entonces no es que te salió, bueno, hay un error que cometemos los papás, es salió al papá idéntico, al papá igual de enojón, berrinchudo y entonces le digo no, no es que el gen lo trae, pero la personalidad se va desarrollando conforme al ambiente y el rol que tú hagas en tu casa, entonces cuando yo veo una mamá que realmente no puede con su hijo, que no sigue bien instrucciones, que es, que lo normal se vuelve algo cotidiano como es vestirse, comer, bañarse, cambiar un pañal y todo eso se vuelve complicado, hay una razón de ser, o sea, el niño no quiere, no hace cuenta como yo le digo a las mamás, ¿por qué mi hija puede sumar rapidísimo? Oye, te explico una vez, dos más dos es cuatro, dice, ah, ya entendí, ¿y por qué a otro le puedes dar tres apes todo el tiempo y el guay no aprende, ¿por qué? Porque uno tiene acomodado, el niño altamente con problemas de integración sí tiene las piezas, no son mensos, al revés, tienen IQ bien altos este tipo de niños porque pueden ver una profundidad muy grande en las cosas, pero es como si yo te explicara que todos tenemos piezas del ego, el niño que no tiene como problemas en su procesamiento las tiene así, bien, la información entra muy clara y el niño con problemas de integración hace cuenta que el ego está mal armado, entonces no entra clara la señal y se tarda mucho en acomodarla, no es porque sea flojo ni burro ni menso, todo niño lo que le cueste trabajo lo va a dejar o eso. Ahora, no todos los niños que tienen este tipo de situación se les expresa igual, entiendo que hay niños que lo tienen y son más malos para, digamos, la parte lógica numérica y son extraordinarios para la parte artística y hay unos que son al revés. Exactamente, ¿por qué? Porque no todo mundo va a tener el mismo déficit, ¿me explicó? No todo mundo, uno lo va a manifestar en una área, el otro lo va a manifestar en otra área, pero hay algo que no está procesando como se debe. Ahora, cuando realmente entras en un proceso de integración, cuando tiene muchos sentidos alterados, ¿no? Tanto es el tacto, como es el gusto, como es la vista, como es el auditivo, entonces ahí ya puedes decir que tiene un problema de integración, pero si tu hijo nada más es un niño que no tiene problemas con las texturas, pero lo demás no entra en este diagnóstico, ¿no? Porque todos tenemos un sentido más desarrollado, todos, tú te puedes dar cuenta si tú tienes uno de tus hijos, el problema es que lo desorganiza, el problema, ¿cómo es? Haz de cuenta, si tienes un niño que le molesta mucho la ropa, las texturas, si siente que le está raspando la etiqueta, el problema es que no lo va a dejar poner atención enfrente y su mente está pensando me molesta la etiqueta, me molesta la etiqueta y tú pon atención, es que nadie me entiende, me molesta la etiqueta, entonces le digo a los papás, quítale la etiqueta, quítale el ruido que le genera esa sensibilidad, revisa quién es, pero hay papás que dicen lo quiero tener vestido hermoso, precioso, ya sabes, con el típico suéter, te acuerdas esos de que te picaban, pero a ver, ahí ya me entro yo un poquito en conflicto porque entonces y tal vez es la falta de conocimiento que eso me sorprende que todos o la gran mayoría de los seres humanos en algún momento vamos a tener que cuidar a un niñito y nadie te enseña nada, te enseñan a hacer anuncios de Facebook y a bailar en TikTok y cómo hacer que más gente te vea, pero no te enseñan a tener un hijo y cuando piensas en tengo un niño mañosito, ahora lo que voy a hacer es lo voy a ordenar lo voy a enderezar no necesariamente le va a cumplir sus caprichitos primero y para llegar ya muy de lleno a cómo tratar o cómo ayudar a niños con desorden de procesamiento sensorial o de integración cómo se diagnostica con quién se acude qué tipo de pruebas se hacen ok fíjate que no terminé de contestar la pregunta que tú me dijiste cuando etiquetan al niño y me gustaría regresar a eso porque me recordaste ahorita eso oso no solo etiquetan al niño se van a etiquetar al niño y a los papás no el niño es un grosero es un manipulador no es un retador no son instrucciones y al papá le faltan límites y le falta estructura y así yo lo viví no yo lo viví cuando me dijeron no 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 es que Pamela te tengo que explicar viva y vayan a ser mi tercer hijo no que me repite o peor oso luego nunca digas qué va a pasar en tu vida para que te repita igual a mí una una del kinder me dijo oye Pamela ¿por qué vas a tener otro hijo? así porque ya conocían Pato era famoso ¿no? era famoso porque pegaba gritaba y no lo aguantaba entonces le dije porque peor no me puede salir así fue mi chiste pésimo chiste porque tú nada más vámonos me repitió un niño pero completamente como tú dices con otra forma distinta donde tienes que leer a otro niño pero sí fue mi maestra y mi doctorado ahora sí mis hijos pero sí etiquetan mucho a los papás de falta de límites de falta de eso y entiendo a los papás que no es que con niños muy difíciles no estoy hablando de todos con niños muy difíciles es muy difícil poder controlar las emociones de un niño no se puede controlar las emociones de un niño nuestro papel va a ser contener ¿no? y ayudar a que ese niño pueda madurar por otro lado yo lo que les digo a las mamás si realmente o los papás si tienen un niño muy difícil que desde chico dices este niño no es normal era lo que decía es que ¿por qué no es normal? esa era mi frase que constantemente decía porque todo es un problema cuando tienes esa sensación de todo es un problema ahí es cuando yo les digo que se vale acudir a una que le hagan una evaluación de integración sensorial hay varios centros hay varios terapeutas que son los terapeutas ocupacionales donde se dedican a evaluar toda esta parte de cómo está el funcionamiento porque esos niños hay que ayudarles un poquito a acomodar son herramientas ¿no? son herramientas para ayudarles a acomodar pero ¿qué crees? eso es lo que descubrí en base a lo que estudié es que el rol principal para ayudar a estos niños somos los papás esa era mi pregunta ¿por qué tratar papás y no niños? ¿las dos? en tu caso yo hice las dos yo hice las dos porque yo no sabía que con lo que yo estaba haciendo era suficiente ¿me explico? y yo siempre creo que si le puedes dar una herramienta más a un niño las herramientas en terapia no son para maduraros son para enseñar habilidades para organizarlo un poquito mejor pero yo me quería ir a la raíz ¿qué está pasando? que mi hijo no está desarrollando su potencial como cualquier otro niño ¿por qué ya va atrasado? ¿qué está pasando? y me di cuenta que el rol de los papás es clave o sea clave o so a tal grado que que cuando yo metí a mi hijo a terapia claramente estuvo varios tiempos en terapia de integración ¿y cómo es esa terapia de la que van a jugar como terapia ocupacional? es una terapia ocupacional iba dos veces por semana yo lo esperaba llegaban ahí se trabajaba pero yo al mismo tiempo me estaba yo estaba trabajando la parte de la relación dos de estos niños no te dejan relación papá-niño papá-niño como decir ¿cuál es el rol? lo que aprendí es ¿qué rol tenemos nosotros para llevar a madurar a un niño? entonces cuando yo escucho este doctor que dice todo niño puede llegar si nace con este potencial lo puedes llevar hasta acá al lado tuyo entonces yo dije bueno si yo me siento tan perdida y me hace mucho sentido lo que dice este doctor lo voy a aplicar y entonces ahora sí que oso me aventé como el borras lo que iba entendiendo del curso del modelo que me lo dio mi director en México y luego el tercer módulo lo tomé con Gordon directamente yo lo que hice fue lo que entiendo lo voy a aplicar a mí me dijeron que un niño para madurar necesita sentir vulnerabilidad porque tú lo sabes cuando hablas de inteligencia emocional al final de cuentas estás hablando de una persona que tiene autocontrol y es a través de las emociones entonces se la compré oso se la compré por desesperación se la compré porque no veía una gran salida entonces yo dije yo voy a trabajar con mi hijo desde mi perspectiva seguí estudiando en el instituto tomé todos los tres módulos el tercero con él y dije yo me quiero capacitar estoy encontrando realmente la respuesta para mi hijo y entonces me puse a trabajar en la terapia me dijeron tu hijo no va a poder entrar a una escuela normal voy a bueno en una escuela tampoco tan normal me dijeron no mis hijos hoy van en el vista hermoso es una escuela tradicional es una escuela exigente me dijeron no va a poder entrar ahí en el kinder me dicen uy no olvídate ahí no va a poder entrar nunca porque claro no podía leer no podía escribir no podía hablar oso tenía tres años y decía me decía la mis oye Pamela ¿qué dijo tu hijo? digo no sé no pero tradúceme yo es que no sé porque no trataba de decir palabras así hablaba no sé adivínale tú yo no podía y cuando nace mi tercer hijo se puso peor más agresivo hasta que me dijeron de la escuela ya no podemos con tu hijo yo les dije les avisé que algo tenía y que necesitaba ayuda ahora se lo quedan porque voy a tener al tercero ¿qué hacía? yo ya no podía con tanto y en este momento haciendo una pausa en el desarrollo de tu hijo y de la historia ¿cómo te sientes tú? como mamá qué buena pregunta oso porque en ese momento claro que había mucha frustración mucha impotencia porque dices ¿por qué con una hija todo funciona? y con el otro ya no puedo más a ver oso te voy a poner al grado que no funcionaba mi hijo que casi nos regresamos de una vacación porque uno él que tenía justo dos años dos meses me acuerdo perfecto casi me regresó de una vacación ya estaba yo embarazada porque no podíamos con él y todo el mundo dice ay no puede ser que no puedas con él con él no podíamos acababa con la familia berrinche tras berrinche como loca en un viaje que no hay estructura que hay cambios de horarios no podía él entonces era muy muy agresivo berrinches de una hora se quedaba tirado todo mundo te ve ya sabes que vas con familiares y te ven con cara de ya calla el niño métele tres nalgadas ya no lo soporto y yo sufriendo por no quedar mal con ellos pero no 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 si me preguntas ahorita que me lo hiciste recordar fue difícil fue muy difícil pero ahora que me veo de afuera no me di cuenta lo difícil que fue cuando estás dentro tienes que buscar una salida y así me lo puse yo dije me da más miedo como bien dijiste que estos niños muchas veces terminan en los niños señalados etiquetados corridos y así te puedo seguir la lista que me daba más miedo aventarme eso que aventarme ahorita todos los gritos y berrinches y todo eso entonces sí fue mucha frustración mucha impotencia pero cuando vi luz me enfoqué ahí yo dije esto me hace sentido en cómo se desarrolla el ser humano cómo se desarrolla el cerebro qué se necesita para madurar se la compré a ciegas o sea ahí sí es donde yo creo que fui afortunada ¿cuál fue el primer cambio que recuerdas haber hecho en tu dinámica familiar que dijiste aquí hay algo en cuestión de mejorar dejé de gritar dejé de gritarle dejé de ceder era muy demandante decirle un no era un problemón yo decía ya que se calle entonces decía a ver me dijeron que atrás de un no tiene que tomar pérdida y a estos niños no les gusta tomar pérdida y fíjate qué es lo que está pasando déjate con niños que tengan problemas de integración con la sociedad los niños de hoy no les gusta un no entonces cuando de repente yo escuché tiene que tú tienes que dar amor dar contención y cuando seas pones lo único que más recuerdo poner un límite y que lo llore entonces así yo muy rústica ahora sí que muy muy rústica yo dije ok voy a seguir me dijeron que debo de dar amor lo voy a cuidar todo es un problema no te enganches no grites porque vas a generar más defensas quédate callada marca el límite y que llore pero eso lloraba por una hora una hora y media se pegaba en el suelo a ver una vez lo metí a la regadera ya no podía más y se desorbitaba lo vi tan fuera de sí cuando le puse un límite que dije se me está volviendo loco lo voy a hacer reaccionar lo metí a la regadera con agua fría sí todos la regamos no 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 te estoy diciendo a ti me estoy poniendo en tu lugar sí es que yo he vivido muchas cosas similares sí entonces puedes entender lo difícil que es lo metió en la regadera y no reaccionó eso ahí me asusté dije agua fría y yo vi a los ls y dije este niño realmente está mal pero yo tenía que sostenerme de algo y lo que me sostenía es que me hacía mucho sentido la teoría de este doctor la teoría que es la psicología evolutiva a final de cuentas la evolución del ser humano que siempre hay para adelante siempre puedes aprender algo nuevo siempre puedes hacer conexiones pues de repente cuando empecé a decir no puedo creer es cuando empezaron a haber menos conflictos cuando de repente yo decía ya no luché 10 veces ya luché 8 ¿me explico? ya empecé a ver que reducían los conflictos pero mi premio mayor puedo decir uno de los premios mayor que es cuando los de afuera se dan cuentos cuando de repente te dicen oye veo mejor a este niño oye lo veo un poquito más tranquilo cuando el externo empieza a notar lo que tú por dentro sabes dices voy bien hasta que llego a la escuela y me dicen Pamela no entiendo porque va tan bien Pato no lo entiendo y entonces yo le dije yo estoy trabajando con él la terapeuta por su lado en diferente tiempo me dice no sé qué estás haciendo pero va muy bien yo pues entonces voy por el camino correcto y profundice más en todo esto para entender cómo no sólo funcionan estos niños sino toda la crianza y el rol que tenemos nosotros y te puedo decir eso que si entro a Luisa Hermosa llego a estar en la escolta de 10 cuando me dijeron este niño no sabe escribir no sabe leer ya sabes todo su atraso llego a estar y hoy en día lo puedo decir con mucho orgullo realmente que evaluaron a los niños por sus habilidades sus habilidades y con él me dijeron digo oye Pato ¿qué te tocó a ti? ay ma pues me dijeron que inteligencia emocional ahí están mis trofeos ahí está no es el premio más grande como mamá te puedo decir ver que todos esos años sí fue desgastante cansado ser papá es cansado ser papá tiene un reto muy grande pero hacerlo de la forma correcta da frutos entonces como yo le digo a los papás es cansado ser papá pero cánsate de la forma correcta y eso solamente te da regresar a la intuición y a la teoría juntas haces muchas cosas hablas mucho del trabajo que se hace en casa y cómo tomaste tú las riendas de este proceso con Pato pero también creo que a veces creemos que los eduquen en la escuela qué rol debe de jugar la escuela qué rol se debe de jugar en la casa y dentro de la casa qué rol juega la dinámica de pareja muy buenas son tres preguntas y las tres le dice a Blanco porque las tres van de la mano principalmente es el rol de tu papá con el hijo cuando tú te haces cargo de un hijo papá papá mamá sí cuando hablo siempre voy a ser los dos siempre siempre es papá mamá el que esté más a cargo realmente son los dos pero hablo en plural o sea el paquete de los dos qué pasa que cuando el papá está a cargo papá mamá están a cargo leen lo que corresponde tú eres la respuesta para tu hijo tú eres que corresponde y ahí es donde te mueves porque sabes que uno de sus vínculos más fuertes va a ser la escuela entonces tú tienes que ir a la escuela muchas veces a explicar quién es tu hijo quién es no es que es un niño retador no es que es un niño que no te quiere poner a hacer caso es que le cuesta trabajo poner atención es que se dispersa muy fácil hay que decir yo tuve que ir a hablar a explicar quién era mi hijo porque ellos lo que ven nada más ser un niño grosero que pega falta de límites no empático bueno te puedo echar la lista hasta que les dije no están entendiendo quién es es un niño muy fácilmente lastimado y cuando se siente malastimado va a atacar es un niño que se distrae fácilmente no lo hace a propósito entonces yo te voy a pedir que seas la misma de mi hijo como yo le decía a los maestros cuando hablé con ellos yo les dije dentro de tu salón de 20 niños solo yo ya bueno ya creo que aumentó la cifra no es el 20% pero yo sí creo que aumentó un 40% de alta sensibilidad por todos los factores de después de nacimiento de cómo pueden sobrevivir y muchos factores pantallas en estos niños están desarrollando las pantallas estar en el iPad en todo eso está generando una obsesión en este tipo de niños también pero yo les fui a decir quién era y qué necesitaba de ellos realmente yo tuve un gran apoyo ahí sí te puedo decir gran gran apoyo donde a través de yo llegarles a ver quién es ellos no tienen por qué saber bien quién es tu hijo no lo saben ellos manejan un chorro de niños pero en un salón difícil solo te van a brincar de 20 te van a brincar de 4 a 6 niños y realmente un maestro solo tiene que controlar esos 4 a 6 niños no tiene que controlar a los 20 los otros van a seguir naturalmente pero si tú sabes manejar a esa minoría que es la que te da lata los demás van a fluir entonces yo les dije que necesitaba con Pato realmente fue con Pato y después con Fer mi otro hijo pero tuve el apoyo me escucharon y eso voy a estar siempre agradecida porque me dieron la oportunidad de hacerlo y se dieron cuenta que funcionaba y después hasta me pidieron que se podía dar una plática y dar todo esto por razones ya no se dio ya no se dio pero si el rol del papá es hacerle saber a la escuela el que está a cargo del vínculo en la escuela quién es su hijo para qué para que lo entienda y se pueda apoyar en ese vínculo cuando no estamos nosotros ahora pasamos al de la pareja el de la pareja también es un rol importante porque este aparte en general los niños no solamente los sensibles o no en general los niños están viendo que papá le conviene obedecer a quién le conviene entonces como papá es mucho más fácil para sacar a niños estar en el mismo barco que es estar en el mismo barco no contradecirse el uno en frente del otro si ya ves que le está regando tu pareja en ese momento tú no puedes desvalidarla es ok la escuchaste la llamas y le dices oye espérate esto no creo que vaya por ahí lo platicas y juntos salen a decir la nueva noticia pero lo que pasa es que si tú como papá desvalidas a mamá o mamá desvalida a papá el niño empieza a generar un no la voy a respetar porque la desvalidó entonces restamos importante otro ejemplo cuando le dices oye mamá ¿puedo ir a a casa de mi amigo? y la mamá contesta pregúntale a tu papá error ¿qué mensaje le estás diciendo al niño? yo no tengo autoridad yo no soy tu alfa yo no soy tu guía yo no soy tu orientación el poder lo tiene él tu seguridad es él entonces yo le digo a la mamá si no sabes qué responder dile lo vamos a platicar papá y yo y al ratito te digo pero no pierdes esa jerarquía entonces el niño te dice ok ok ya entendí entonces papá y mamá tienen que estar alineados cuando yo trabajo con papás mi requisito últimamente es para yo verlos en una asesoría los requiero a los dos ¿por qué? porque trabajando en equipo salen de volada cuando una mamá está trabajando por recuperar la relación por no utilizar esta disciplina ¿no? que nos enseñaron de amenaza castigo consecuencia todo eso y una mamá trabaja para eso y luego o viceversa ¿no? el papá lo hace bien y la mamá llega a regarla todo digo están los dos desgastándose desgastando la relación de ustedes también y qué mejor alinear a los dos en un mismo barco vamos a probar les digo vamos a probar a ver si funciona si no funciona mándenme a volar ¿no? y cuando se trepan los dos es impresionante los cambios que da y me sorprende mucho es el hombre el hombre tiene una capacidad de ejecutar muy rápido cuando le dices le cae muy rápido el 20 que le des las reglas sí yo me he encontrado es algo que me ha sorprendido mucho que puedo tener a una mamá que le echa muchas ganas pero le echa muchas ganas tengo una o dos sesiones con el hombre lo entiende y lo aterriza y lo ejecuta y cuando logro que el hombre lo capte y haga equipo con la mamá el cambio en conductas que vean en tu hijo mejoran automáticamente ¿no? mejoran y ese es el trabajo en equipo que hay que hacer nada más que es bien difícil porque todos traemos cargando la educación de nuestras casas a la crianza y romper lo que te enseñaron a ti con tus hijos es difícil porque muchas veces no reconocemos que lo que vivimos podría haber algo mal y eso es como también trabajo ¿no? cuando yo voy a una asesoría no solo hablo del niño te pregunto de ti ¿cómo fueron en tu casa? ¿no? ¿cómo fueron en la casa de ella? hasta te digo oye criticame a tu esposa criticame al otro yo ahorita me está o sea está haciendo un episodio bastante no sé si es emocional o difícil para mí porque muchas de las cosas que dices las hago y los errores que tú comentas los cometo y puede ser que es porque así me educaron a mí pero pues no es la razón suficiente para seguir y hay ciertas cosas que hago yo que después las veo en uno de mis hijos que tiene características muy similares a lo que me estaba hablando hoy y sé que lo está haciendo porque yo lo hago o sea está siguiendo exacto o sea eso que odio que haga lo hago yo y y es como verte en un espejo algo que no te gusta y saber que lejos de que no te guste quién eres tú estás jodiéndole la vida a esta personita mira yo quitaría el jodiéndole ¿no? jodiéndole es muy duro es ser muy duro contigo ¿no? jodiéndole es sin querer o so repetimos porque lo que más queremos en ellos pero no nos damos cuenta que ciertas cosas en nosotros las podemos repetir fíjate que yo tengo una teoría mi teoría es lo que sufriste de tu crianza lo que realmente te dolió en tu crianza no lo vas a repetir lo que realmente si tú odiabas que te pusieran tantos límites y te chocaba y la pasaste mal porque tus amigos se la pasaban increíble y tú no es probable que seas un papá muy permisivo ¿no? que seas el bonachón ve, ve porque lo sufriste y no quieres que se vuelva a repetir pero ¿qué crees o si tú no sufriste porque no te diste la oportunidad de sentir el niño no podía sentir ese dolor lo vas a repetir es algo muy curioso pero ese es un tema que a mí y cada vez que hablo de paternidad como que regreso a a ver yo soy ingeniero y he estado involucrado en desarrollo de software los últimos 10 años y sé que como funciona es iteración rápida ¿no? experimentas mides entiendes tomas decisiones haces cambios y vuelves a experimentar y es lo que genera este interés compuesto de conocimiento ok tú estás diciendo exactamente lo mismo el tema es que los ciclos de retroalimentación son generacionales o sea tardas 40 años de que sufriste y dijiste nunca en la vida voy a hacer esto a que tienes un hijo y pones en práctica la nueva versión del experimento y tardas 40 años a ver cómo salió no no ese es el chiste que no 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 el punto es el siguiente tú te tienes que preguntar muchas veces qué necesita tu hijo de ti qué está pasando qué está pasando que tú estás repitiendo lo mismo hay un patrón que se repite aunque no te des cuenta y cuando lo haces consciente lo puedes cambiar si no lo haces consciente se va a repetir los 40 años me explico entonces yo en este caso pues la verdad no conozco tu historia no conozco la historia de tu hijo entonces no te podría decir por qué está percibiendo tu hijo pero hay una parte que él está percibiendo o sea tendría que entrar más en específico no no eso que tú me dijeras o sea lo que me es claro es lo siguiente si tú no te das cuenta de qué patrones repites en casa los vas a hacer y tú no vas a entender porque es algo ciego para ti y es mucho más fácil que de fuera te digan oye tú ya estás viendo que se repite por lo tanto estás haciendo lo mismo que te hicieron de otra forma puede ser que una forma más sutil pero puede ser que no sé si tenga que ver con una exigencia ¿no? de tener que dar el ancho entonces el niño que es muy sensible domina qué se espera de él ¿no? puede ser que si regañas al hermano y papá se enoja fuerte cuando regañas al hermano él dice me la voy a tragar yo no quiero defraudar a papá entonces si ya vi cómo le fue a mi hermano por haberlo regañado yo me voy a tragar esa para encajar en el modelo de papá pero es que tendría que conocer realmente tu historia pero lo que sí te digo y estoy convencida es que todo patrón se puede resolver muy rápido muy rápido y es más tengo muchos casos de que me hablan y me dicen Pamela no puede ser como en tan poco tiempo se transformó mi casa porque eso es algo que yo hago y lo viví yo nunca pensé que donde estaban parados mis dos hijos porque realmente te hablé del segundo pero del tercero llegó una neurocientífica en Canadá y expuse un caso de mi hijo de chiquito el tercero me dijo oye tu hijo es autista yo no 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 a ver yo estaba cegada oso yo ya tenía el problemón del segundo para yo admitir que el tercero venía mal no 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 el mío ese no ese es el segundo cuatro años después me cayó el 20 y dije no podía ver porque era demasiado para mí ver que me repitió el tercero en diferente forma me explico entonces es esta parte donde tuve que yo ajustarme y entender que si se vale si podía transformar a alguien a través de la relación y a qué voy que ella cuando le platiqué el caso de éxito más adelante me dijo es que es de los primeros niños que entran con este nivel de alta sensibilidad que ya ni los etiqueto dentro de qué del espectro para mí es una alta sensibilidad que se resuelve en niñez y si es el primer caso del instituto ¿cómo me di cuenta? porque yo fui una salvaje oso fui una salvaje yo me dijeron yo entendí literal el modelo ponle el límite que llore hasta que se canse conténlo acompáñenlo pero hasta que se canse entonces cuando fui al congreso ahí fue un congreso de está en 16 países fue Gordon y todo cuando yo platicaba mi historia de cómo lo dejas llorar una hora sí que ustedes no eso me dijeron sí yo entendí que hay que dejar que el niño pase de esto a esto facilitadoras igual que se dedicaban me volteaban a ver con cara de estás loca y yo juré que todo el mundo lo hacía oso la diferencia es que por eso entendí por qué se revirtió bajé defensas bajé defensas bajé defensas ¿cómo? como Dios me dio a entender y vi luz y dije este es el caminito tengo que poder y se transformó realmente yo quiero entender ese camino porque con uno de mis hijos fuimos a dar a un centro muy muy reconocido en Miami bueno en el área de Miami en la que pagas una fortuna y son ocho semanas no me acuerdo son seis semanas en las que llevas a tu hijo todos los días ahí y el concepto te lo diagnostican bla 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 y le ponen límites sí pero o sea las instrucciones son pones límites lo dejas llorar este no lo contienes aquí tú hablaste de contención y me gustaría que me ayudaras a entender qué es contención y por qué sí y por qué no pero había partes de la terapia que yo creo y viéndolo desde afuera rayaban en abuso o sea muy 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 duro muy duro para Lucille para mí fue una experiencia más para ella que lo vivió todos los días presentemente ahí yo estuve todo el tiempo allá pero no entraba a las terapias durísimo y entonces me gustaría llegar a esto has hablado mucho de poner límites y exponer la vulnerabilidad cómo se hace o sea hablas de ser un animal o sea fuiste una bárbara pero qué significa eso me encanta tu pregunta porque se puede confundir no si lo platico con mucha fuerza porque no me acuerdo que sufrí no fue difícil fue duro y sí sé del instituto que me hablas no sí sé un poquito de cómo trabajan ahí y había una cosa que me brincaba muy fuerte de ese lugar a mí que lo respeto mucho que da avances por supuesto pero no tomaban en cuenta las emociones no no había esta parte de tomar en cuenta qué pasa con el niño es ahora sí que ahí es te pongo el límite y te friegas o sea me vale gorro y yo siempre hablo para mí la clave de un límite cuál es es decir no muy claro firme y con amor eso es la contención contención es sé que te está doliendo el límite que te estoy poniendo desde no te voy a comprar otro juguete desde se te cayó tu bola de helado lo siento no te voy a dar permiso de ir a casa con tus amigos ni te vas a llevar el coche cualquier límite que pongas y estás hablando de límites a lo largo de un espectro de años o sea del coche hasta la paleta a 100% el límite es apaga la tele no te doy el ipad no te doy dinero no te doy permiso es el no o realmente es cuando nosotros ponemos el límite o cuando la vida les genera frustración a ellos cuando no lo escogieron para la selección de fútbol cuando no lo llevaste tú a algún lugar eso es frustración y parte de la teoría es que atrás de la frustración hay tristeza hay pérdida hay dolor pero el cerebro te va a evitar sentir dolor entonces cuando yo hablo de contención que es es nosotros poder poner un límite claro firme y simplemente dar espacio emocional donde no voy a frenar tus emociones al contrario te las voy a validar voy a empatizar y te voy a decir sé que te morías de ganas de ir a casa de tus amigos sé que te morías de ganas de que era la última fiesta sé que te morías de ganas por la cincuentava galleta ¿me explicó? ya sé que quieres seguir jugando más tiempo conmigo fíjate como estoy empatizando con el niño y lo estoy validando y sé que estás enojado y te entiendo cuando tú hablas desde ese lugar el poder de las palabras oso se comunican directamente al cerebro y es cuando el niño o genera resistencia o genera escucha entonces cuando yo les digo a mis hijos ya sé que te mueres de ganas de hacer tal cosa de ver más tiempo el ipad de ver más tiempo lo entiendo te entiendo sé que te mueres de ganas pero por otro lado no lo vas a hacer pero eso genera furia claro y cómo o sea si en ese momento revienta el berrinche ese es el chiste oso atrás del berrinche está la pérdida está el dolor entonces lo que corresponde es que cuando tú le pones el límite a un niño es que su frustración salga muy fuerte hay niños que toman el límite muy rápido te dice ok ma se adaptó sintió él esa parte de ching ya me fregué ya no lo logré ya sentí la gente que ahora sí que es una frase que supo comúnmente es que yo el camino del ya me chingué esa frase sí la uso mucho en todos los cursos donde el niño dice haga lo que haga no puedo cambiar a mamá yo me tengo que adaptar es un golpe emocional ese golpe emocional acompañado de un adulto que no te alejó no te gritó no te dijo deja de hacer berrinche ya cállate ya no te aguanto vete para allá todo eso le aseguras al niño que lo quieres con todas sus emociones no te acepto sé que te dolió que te pusiera un límite sé que te dolió que no te escogieran en el equipo de fútbol en que la mis te pusiera un 8 cualquier berrinche tiene que ser o sea cualquiera hasta de una cosa tan tonta como o sea él tiene más boletitos que yo sí no puedes decirle por eso no se llora nunca a ver no hay nada de nunca hay veces que le vas a decir que ya estás hasta el gorro ya cállate por favor pero debe ser la minoría pero cuando muchas veces oso los niños por una tontería se desbordan pero yo le digo a los papás no es la tontería es el cúmulo de frustración que tienen en su vida no y no sé si a ti te pasa que imagínate yo hubiera llegado tarde en la mañana no llegó el de la cámara oso luego el que te graba el audio se le olvidó el material luego pediste comida y no llega oso entonces fíjate como tú ya estás cargado de frustración y yo de repente te dice uno de tus asistentes chino grave ¿qué haces? yo me vuelvo a echar la entrevista contigo feliz y sigo platicando pero explotas y yo sé que no solo fue eso que seguramente es grave pero ya haces el cúmulo que traes entonces cuando el niño te dice mis boletos es que está pasando en la vida de ese niño para que explote por todo y tiene que ver eso con la relación con nosotros que eso no lo saben los papás no lo sabemos no sabemos que un niño te voy a poner me encanta el ejemplo del vaso aunque ya me tomé la mitad ahí te vas un niño necesita el papá llenar el vaso de vínculo ¿qué es llenar el vaso de vínculo? es yo te busco yo me intereso por tus cosas te ofrezco jugar solo una persona se siente querido si la buscan no si cumples de papi juegas conmigo si mi amor no solamente el niño se siente querido si lo ofrecen ¿cómo sabes en tus épocas de soltero que le gustabas una niña o como conquistabas una niña tú? sí buscándola a fuerza es la única forma si no te buscan no saben que te quieren entonces la chamba del papá es buscar ese niño buscar llenar este vasito pero si yo lleno 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 ya se me llenó el vaso con agua ¿qué tengo que hacer ahora? vaciar claro lo tengo que vaciar y ahí es donde entra el límite ¿qué hago? ya te llené ya te llevé ya jugué contigo ¿por qué necesito vaciarlo? porque nadie va a sentir satisfacción en la vida si no siento el vacío tú no puedes sentir satisfacción de lo que tienes si no has sentido el vacío de no tenerlo necesitamos lo amargo para disfrutar lo dulce a fuerza a fuerza solamente a través de sentir lo que no tienes cuando lo tienes sientes ese gusto ¿y qué pasa hoy día con los niños? tienen todo inmediato entonces nada never is enough con esos niños hay una yo veo la pandemia de niños de nada de lo que hacemos los papás por ellos es suficiente ¿por qué? por dos razones una estamos cumpliendo demandas bailamos a su ritmo ¿no? bailamos a su ritmo de pa juegas conmigo sí pa quiero esto sí pa vienes o ma ahorita porque estoy hablando contigo pero es mamá mamá yo digo las mamás la mamá que escucha demasiadas veces la palabra mamá ya lo está haciendo mal ¿por qué? porque está buscando el niño está buscando está buscando el niño lo último que debe pensar es dónde está mamá ¿por qué? porque la energía que no ocupa para buscar a mamá la va a ocupar en madurar en emerger en ser su propia persona pero si el niño está pensando ¿no te vuelves entonces esclava de tus hijos? al revés esclava cuando cumples demandas o so imagínate ma viene sí ma haz de cuenta que tienes tres hijos oye mamá me ayuda así mi amor ahorita vengo oye mamá me ayuda y el otro no espérame ayúdame así ahorita vengo entonces fíjate cómo tú estás bailando al ritmo de los niños el papá líder lo que hace es a ver yo tengo tres hijos este necesita más ayuda para este a este no he pasado tanto tiempo con el otro entonces voy a estructurar mi casa para yo darle a cada uno lo que necesita sin que me lo pida entonces yo sé que si no he acompañado a mi hijo a su clase de tenis dos veces en vez de que me espere me diga mami ya me puedes venir a ver a mí entonces si tú le dices sí mi amor el cerebro del niño dice qué bueno que le pedí porque si no lo pido no me ve no me quiere entonces cuando yo ya llevo un hijo mío que me gana y me dice oye mamá me llevas a la escuela yo le digo ya tenía pensado llevarte lo hago creer que fue mi idea para que no vea entonces yo registro y digo le tengo que dar más tiempo entonces al día siguiente le digo oye acompáñame al súper oye vamos por un helado o platícame tu cuento que estamos haciendo no revelo lo que ya sé pero lo ejecuto entonces una mamá que es esclava es la que oye mamá viene mamá y ahí va corriendo por todos lados y qué crees el cerebro del niño aprende para tener a mamá hay que pedir para tener que mamá hay que llorar o para tener a mamá la vista de mamá hay que pegarle al hermano todos los niños quieren llamar la atención y porque es una necesidad legítima de ser vistos por quien soy entonces cuando yo les digo a los papás cuál es el rol que nos toca adelantarnos anticípate solamente se va a sentir querido si te acercas si lo escuchas entonces agarras y vas a llenar el vaso ahí nos quedamos ya llené el vaso ya en la mañana lo ayudé a vestir le ayudé a hacer sus cosas me interesé platiqué se va a despertar en el niño más quiero más porque eso genera el vínculo no cercanía pero tú o so ya sabes que ya jugaste ya hiciste ahora le toca no me tengo que ir a trabajar no te das tu taco claro como yo les digo a mis hijos oigan ya me voy ¿a dónde? a mi cuarto ¿a qué? a hacer nada ay ¿vas a jugar? no pero así se los digo no porfa y le digo ya sé que se mueren de ganas de jugar y no te rompe a veces el corazón eso a ti te digo la verdad o solo ¿por qué? porque cuando ves los frutos de eso que haces cuando ves los frutos que de repente emergen y sienten satisfacción cuando ay chaparros mañana voy a jugar con ustedes y sientes ese gozo esa felicidad cuando sí lo haces se llenan ozo se llenan entonces cuando yo ya sé que di ya puedo decir no imagínate si no sería la esclava ¿cómo le hago para trabajar? ¿cómo le hago para hacer mis cosas? yo necesito para ser una buena mamá también necesito autocuidado ¿no? necesito ver por mí tener mis áreas cubiertas para poder ser esa gran esa gran mamá que intento ser que fallo ozo y las que me conocen saben que hay veces que me desespero como todas pero trato de hacer realmente yo creo que algo que me llevó a a entender a todos es que la teoría la vivencia al cien puse en práctica todo y cuando ves los frutos como yo les digo a las mamás ya sé suena muy cruel suena muy cruel lo que voy a decir cuando ves el gesto de tristeza y de dolor en tu hijo apláudete es horrible sientes horrible oso sientes horrible pero cuando un niño logra llegar a ese nivel de tristeza y tú lo contienes se generan conexiones neurológicas hay algo que te he oído decir y regresando al tema de pones un límite y se genera la furia y tu trabajo es llevarlo de la furia a la tristeza ¿cómo sucede eso? bueno eso es un round todo niño se llama ¿cómo puedo llegar a un niño que sienta tristeza? hay tres formas oso cuando la clave es haz de cuenta me gustaría explicártelo cuando alguien se frustra lo primero que va a hacer el cerebroso es tratar de hacer un cambio tú vas al cine tienes a uno enorme que no te deja ver lo primero ya te frustraste no puedes ver la película lo primero es que vas a buscar un cambio me cambio de lugar si logras cambiarte de lugar ya salió tu frustración pero imagínate oso que no se mueve el gordo o que no le das la galleta a tu hijo voy a poner la galleta pero es lo que sea que te pida para mí me das otra galleta entonces tú dices no no te la voy a dar la frustración no sale sigue adentro del niño porque no consiguió lo que quería la segunda salida que es el camino realmente de la madurez de la adaptación de la resiliencia es cuando el niño toma la pérdida pero sin que nosotros amenacemos ni gritemos es decirle no entiendo ya te comiste tres galletas y no te voy a dar ninguna más es que porque a mi hermano le diste y ayer tú me prometiste todo niño te va a decir cosas para convencerte y salirse con la suya entonces yo les digo pónganse en modo avión tú nada más se firmen tu límite tú ya sabes que no corresponde otra galleta más porque se come otra va a vomitar o ya es la hora de la comida y no va a comer entonces tú nada más dile no no los escuches no discutas porque es clarísimo para ti entonces les dices no el niño va a explotar y muchas veces si tiene defensas a no tomar pérdida o solo a no sentir dolor va a atacarte es lo que hacen muchos niños empiezan a atacarte a ti o al hermano es que porque a él y empiezan a avanzar cosas y ahí es lo difícil para el papá de no engancharte no te enganches porque atrás de esa reacción lo que busques es que se lo des pero si tú le dices sé que estás muy enojado no pegas quitas las cosas hasta que el niño se calme solo pero no lo alejas simplemente lo ves aquí estoy te quiero mucho hasta que te amo pero no es no es más te voy a platicar una historia una vez estaba en Costco ya sabes iba corriendo y las fue muy al inicio de la pandemia que las filas de Costco eran larguísimas larguísimas que todo el mundo creía que se iba a acabar la comida y el mundo entonces fue muy al principio de la pandemia entonces de repente ya por fin estaba pagando pero yo en la fila muy larga veía una mamá que tenía cuatro hijos y de repente toda la fila me lo eché con su cuarto hijo tenía los tres ella iba sola y con su cuarto hijo aventaba el zapato pero gritaba pero se encueraba o sea ya no podía y yo veía a la mamá un solo ecuánime tranquila toda la fila ya estaba seguro harto y yo me estaba dando gusto o sea dije que buena onda estoy viendo una mamá que no está perdiendo la calma que el niño está haciendo un berrinche y para salirse con la suya aventó un zapato se quitó el calcetín y la mamá no luchó contra el niño que eso fue lo que me dio más gusto no podemos controlar un niño agarró tiraba el zapato y la mamá guardaba el zapato el niño ya se quería salir estaba amarrado como loco pero ya sabes que estaba quitándole la paz a todo cosco y entonces pero yo veía a la mamá muy tranquila no me pude aguantar no me pude aguantar al final y le dije realmente te felicito realmente te felicito y me dice si mira es mi cuarto y si yo caigo en sus berrinches de esto se me van a brincar los otros entonces nada más lo acompaño y eso empíricamente así es porque es instintivo el niño tiene que saber tomar pérdidas y muchas veces los niños dicen como lo consigo haciendo insistiendo insistiendo si mamá me vas a dar permiso hasta que terminas gritando si ya cállate ya no te aguanto porque el cerebro está diseñado a eso entonces cuando le di a la mamá no lo regañó no lo castigó no lo cayó nada más nos castigó a todo a todo el público exacto ahí como 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 evalúas los costos tal vez tú estás ganando pero el costo para la comunidad fue le valió gorro la mamá le valió gorro la mamá dijo que prefiero de que lloren en mi casa exactamente que se chuten y la verdad eligió bien porque seguramente el niño entendió que hiciera lo que quisiera no iba a cambiar pero no lo alejaron de ti y esa es la contención tú al poner un límite y un niño con defensas que no te acepta el no rápido va a atacar es lo que corresponde a la salida de la frustración y si tú no te lo tomas personal y entiendes donde entiendo que te enojes pero no es deja de aventar no hagas nada lo va a hacer más entonces dices sé que estás muy enojado no me voy a enojar pero no es existe un punto de no retorno o sea llevas tienes un hijo de 8 años 10 años 12 años con el que nunca has tenido este tipo de mecánicas o o de fijación de límites y un día vas con gurú pamela y te dice que se chingue no pero y entonces decides órale voy voy duro voy animal mode y voy a empezar ahora a poner las reglas pero es que que crees aquí es una mezcla de amor con firmeza no hay forma el vínculo y el respeto se gana ¿me explicó? o sea yo le digo al papá no porque eres el papá te van a aceptar tu límite te tienes que ganar el derecho a ser papá y eso es trabajar la relación no hay forma que tú llegues sin ponerte a alguien a decirle pues no y te va a comprobar tu hijo pues sí me explicó pero lo que hace la relación y el buen vinculoso hace que el niño tengas influencia sobre ese niño cuando tú tienes buena relación con alguien tienes influencia y autoridad sobre esa persona entonces cuando llega es más te voy a decir es más de cuenta que parece que leíste mi Instagram porque justo me escribió un papá que quiere recuperar la relación con su hijo y justamente su hijo tiene 14 años me escribió y me dice ayúdame a recuperar la relación y la relación no se recupera en base a límites se recupera a través de irte ganando a ese niño que ese niño está muy enojado es difícil es difícil pero lo primero ya lo tengo hay intención del papá no lo he visto porque lo voy a ver la semana que entra pero hay la intención y me dice estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperarlo porque se me está yendo de las manos y que crees te puedo asegurar que ese papá ha tratado de poner mil límites y cuál sería cuál sería la recomendación la recomendación es hay que ver qué lo llevó primero qué lo llevó a que su hijo esté tan enojado y segunda no es qué hago con mi hijo es qué crees que tu hijo necesita de ti será la primera pregunta que yo le haría a él qué le está faltando tu hijo en la relación contigo será que siente que no lo entiende será que siente que eres muy duro será que puede ser que no lo ha tomado en cuenta que prefieres a su hermano y se empiezo a hacer preguntas para cuestionarlos a ellos para entender la dinámica familiar entonces lo que yo les doy la herramienta es vamos primero a recuperar relación vamos a recuperar la relación cómo te vas a interesar por sus cosas te vas a acercar y te vas a decir desde este lenguaje de sé que estás enojado conmigo sé que la he regado y estoy aquí para que me digas qué vamos a hacer dime darle el espacio y la confianza de ahora te escucho desde otro lugar no quiero que me digas qué en qué fallado por así decir no cuando tú le dices al niño te doy el espacio el niño cambia y dice cómo me está tomando en cuenta no estoy loco me está validando lo que siento entonces tú como papá le dices sí puede ser sí en ocasiones me he equivocado pero hoy quiero mejorar la relación contigo y sabes cómo se mejora una relación no diciéndote quiero mucho no diciendo wow eres el mejor en fútbol la relación se demuestra con hechos las palabras se las lleva el viento pero si tú como papá con hechos demuestras ahora sin que tú me pidas hijo te voy a echar la mano te voy a ayudar en una cosa en la escuela oye te voy a pedir tu opinión en ciertas cosas oye te voy a llevar contigo no no quiero ir contigo sí yo quiero que vengan vamos a echar unos tacos empiezas a demostrar con hechos que te quiero recuperar pero qué crees que pasa al principio cuando un papá quiere recuperar a su hijo lo primero que va a ver es rechazo por parte del niño a fuerza ¿por qué? porque no te quiero volver a creer porque si te creo que me quieres me va a doler cuando me vuelvas a gritar me vuelvas a castigar me vuelvas a utilizar lo que más me gusta a mí en mi contra para obtener la conducta o sea entonces el niño te va a rechazar bueno el adolescente aquí lo va a rechazar pero te está poniendo a prueba ese niño si me quieres aguanta vara ¿no? si me quieres aguanta vara entonces yo lo que voy a trabajar con el papá es te va a rechazar y hay veces que le digo pues no las ganamos ¿no? ningún papá va a ser perfecto la vamos a regar todos pero cuando eres consciente de eso y tienes luchar vuélvelo a buscar las veces que sea necesario para que lo convenzas que ahora sí es de verdad y que puedes con él y sus emociones y su rechazo cuando el cerebro del niño percibe a papá que lo sigue buscando y sigue y se pone de su lado y no se engancha a sus reacciones empieza solito a bajar defensas entonces te empieza a dar chance de te vuelvo a dejar entrar a mi vida papá pero el papá tiene que demostrarlo con hechos ahora todo esto que me estás diciendo es para niños y relaciones con papás independientemente de que tengan un tema de integración sensorial es que es la misma forma mira yo les digo a las mamás si yo logré darle vuelta al niño donde me dijeron que tenía muchos déficits en su desarrollo y hoy es un niño 100% funcional académicamente le va muy bien socialmente le va muy bien ¿qué podrían hacer con su hijo que no tiene este tipo de problemas maravillas mira la vida yo no entendía por qué me habían mandado tantos extremos así lo voy a poner papá era una niña realmente muy desarrollada muy fácil aprendió a leer sola cantante también esa sí me salió esa sí me salió esa me quitó todo mi talento y se lo quedó ella porque esa canta padrísimo esa sí canta padrísimo y actúa y baila me quitó todo lo que yo deseaba tener pero bueno lo tiene ella le dije que lo sacó de su mamá el caso es que ella aprendió imagínate eso a sumar a los dos años a leer sola ¿no? y yo al otro casi casi le daba zapes porque no podía decir A, E, I o no sé casi me vuelvo loca y lo que descubrió eso es que no entendía por qué la vida me mandó tanto extremo y lo que llegué después de muchos años a realizar es la teoría te dice que tú puedes llevar a un niño a desarrollar su completo potencial y nunca sabes hasta dónde su completo potencial hasta lo que más puede dar entonces yo dije ¿por qué la vida no me dio un niño normal? tenía a la niña muy fácil avanzada y a los dos que estaban has dado cuenta que si esta es la media dos de este lado uno acá y yo decía es que yo no sé cuál es el normal tengo una muy fácil y eso me enseñó a que si yo hubiera tenido una niña normal promedio bien yo hubiera llevado a mis dos hijos de acá y cuando te das cuenta que alguien puede desarrollar todo logré llevar bueno si te anclaste alto exactamente porque yo dije bueno y ahora son niños que son niños se pelean como todos hacen sus cosas se van a meter en problemas pero desde otro lugar desde un lugar donde pueden tener confianza desde un lugar distinto son niños no la tengo comprada el vínculo se trabaja todos los días todos los días hay que estar ahí hay que estar ahí pero si te das cuenta de que puedes llevar a algo a mucho más creo que un gran riesgo y no solo en los niños con problemas de integración sensorial sino con todos los niños es desarrollar una baja autoestima ¿no? hace poco veía un video en internet de Gary Vaynerchuk ¿no? y él le habla mucho a adolescentes y él decía a ti a un niño de 11 o 12 años además de desearte toda la salud que pudieras tener te deseo una cosa más que tengas autoconocimiento y eso quiere decir que sepas quién eres y que confíes en eso ok ¿cómo desarrollas la confianza en un niño al que no le están saliendo las cosas? esa esa pregunta ahí te va ahí te va la respuesta no no es solo un camino yo creo que son dos caminos ¿no? primero cuando ya tienes un niño de esa edad donde quiere generar confianza ¿qué edad es esa? ahorita dijiste ¿no? sí, eso era un video de 11 o 12 pero yo estoy hablando de niños de 5, 6, 7, 8 años ah bueno te voy a explicar de dónde viene la autoestima primero hay que ver de dónde dónde surge la autoestima y lo digo así la autoestima surge de la estima que percibo que hay en mí en casa si yo en casa me siento que soy aceptado querido validado me aceptan como soy la estima que percibo de mis papás a mí es enorme por lo tanto lo voy a reflejar afuera o son hijo pero es que te tengo que explicar muchas cosas ¿no? por otro lado si yo en mi casa me siento que soy el flojo el enojón el que me meto en problemas el que no sé matemáticas me siento el burro si así siento que me perciben mis papás ese es el autoestima con el cual me voy a llevar por otro lado yo tengo niños bien bien maduros que hacen todo bien ¿no? que son los niños perfectos disciplinados pero en el fondo tienen su autoestima bajo tú dices oye Pamela pero mira en este caso en este tipo de niños pues no tienen le van bien académicamente le van en todo pero lo veo muy inseguro lo veo que realmente tiene una autoestima bajo y ahí te va otra ecuación la crianza sea de esta forma ¿no? papá hijo el papá va a cuidar más lo que es más vulnerable si tú tienes un hijo muy maduro como me pasó con Pame ¿no? mi hija la fácil mi cerebro se va a preocupar por la fácil no se preocupa por la fácil me salió madura 10 es todo bien la niña feliz no se mete en problemas socialmente bien entonces mi cerebro no iba a cuidar a mi hija grande por lo tanto ella se dio cuenta que mi mirada estaba para los otros dos no para ella entonces yo estaba cuidando a ellos dos y ella estaba viendo ser la buena niña de no darle lata a mamá porque pobre mamá ya tiene esos dos pero ¿qué crees? fíjate lo que acabo de decir el autoestima viene de la mirada en casa y no tenía mi mirada mi mirada la tenían los otros dos entonces ella decía ¿qué tengo que ser para ser vista? la perfecta voy a ser la que saco 10es voy a ser la buena y eso se venía de un lugar de carencia claro la verdad la verdad lo agarré muy chica cuando ella estaba muy chica me di cuenta muy rápido lo pude invertir pero hoy lo veo muy seguidoso que al niño que más difícil le tocó resulta que es el que mejor surge después porque tuvo el cuidado y estuvieron a cargo de él y al niño fácil maduro lindo que todo hacía bien es el que muchas veces tiene muchos problemas dos cosas veo muy marcadas ansiedad e inseguridad ¿por qué? porque tiene una autoestima bajo porque no se fueron tan cuidados entonces el autoestima viene no solo de alabar a un niño al revés tú alabas mucho a un niño y se despiertan pensamientos de inseguridad automáticamente está cañón que metiste tres goles y de repente puede pensar el niño y si la próxima vez no meto gol ¿qué va a pasar? ¿y entonces qué le dices? se vale decir felicidades chaparro muy bien me encantó el esfuerzo que hiciste tuvo increíble tu gol pero no pones tanto énfasis en el resultado exacto no pongas tanto énfasis en el resultado sino en cómo logró llegar al resultado porque entonces el niño dice no le quiero fallar a papá y si de repente no meto goles porque a papá vi que le presionó a sus amigos tres goles y te está oyendo el niño entonces si no los meto esta vez no prefiero no jugar me duele la panza no me explico o es un niño que dice va a vivir muy frustrado en el partido para lograr su objetivo y lo logran muchas veces tampoco hay perfección simplemente no enfocarnos tanto en los logros sino en quién es el niño qué hizo para lograrlo no en lo que eres no en lo que haces perdón sino en quién eres tú y eso pues claramente el niño cuando es reconocido por sus logros hay una parte de vacío emocional solo si hago soy visto solo si obtengo soy visto solo si logro tantas metas me aplaudo y me sonríe papá ya me cansé de lograr tantas metas ya me cansé y es cuando hay muchos niños de esa edad que entran en la adolescencia a la rebeldía no todos hay unos que siguen siguiendo eso y hay otros que dicen ya me cansé de ser la buena del cuento ya me cansé de ser la hermana bonita pero nunca me pelaron ¿saben qué? a volar hasta una vez me dijo mi hija oye mamá ¿en serio quieres que repruebe materias para que me hagas caso? ¿así? ¿en serio quieres que deje de hacer tareas? y yo me dije claro ahí me di cuenta ¿qué la tenía? papá ahorita tenía 14 pero en ese momento en ese momento tenía como justo ¿qué será? 11 años 11 años digo ¿en serio quieres que deje? y ahí es cuando me surgió una frase que la amo esa frase que dice mamá no tiene hijos favoritos solo cuida al más güey y ahí se describe realmente por qué el niño dices que su favorito es este ¿no? le das más tiempo y atención al que te preocupa al que no te preocupa no lo pelas porque puede entonces cuando me dijo eso me encargué de checarle todos los días la tarea me dice ay mamá ya sabes que sí la hago por supuesto que quiero ver que la hagas oye y enséñame esta cosa entonces dije y acompáñame entonces a final de cuentas me estaba pidiendo tiempo pero no creía que me lo gana me dice ¿quieres que por la mala casi casi tenga el vínculo y son historias bueno con mis hijos te puedo platicar 500 oso 500 o sea cuando de repente escucho a las mamás que me platican me doy cuenta pasé por tantas con ellos tantas que muchas veces digo ¿cómo aguanté? pero cuando vas viendo y eso que dijiste eso no te tienes que esperar 40 años cuando empiezas a trabajar en la relación cuando empiezas a realmente validar las emociones cuando dejas la amenaza y el castigo constante cuando entiendes que todo mundo nos frustramos y hay veces que solo queremos gritar mentar madres por así decir cuando te das cuenta de eso y podemos priorizar la relación los cambios se empiezan a dar automáticos esta manera de educar de consecuencias que entienden que cualquier acción tiene consecuencia no es recomendable si mira hay algo que realmente que los papás a los niños más inmaduros les ponen un chorro de castigos y consecuencias y hay algo real el niño inmaduro no aprende de las consecuencias porque no las puede registrar no las siente no siente que se equivocó solo el niño maduro siente que se equivocó y aprende del error el niño inmaduro no y los papás aplicamos más castigos más amenazas a que no va a aprender porque yo me dicen es que ya le castigue de todo ya hice de todo y sigue peor y es que no va a cambiar el que tiene que cambiar ese es tú que no te está funcionando ahorita y es difícil hay una cosa que son los castigos y otra cosa que yo llamo las reglas y la estructura de la casa entonces ya es muy fácil las reglas de mi casa es puedes salir a jugar si terminas tu tarea no lo estoy castigando simplemente es la estructura de la regla terminaste tu tarea no entonces no puedes salir pero que pasa muchas mamás persiguen al niño para que cumpla el límite y no lo dejan vivir la consecuencia de que se friegue ¿no? oye haz tu tarea haz tu tarea déjalo que no la lleve y que lo dejen sin recreo ay no pobrecito padre no es pero para que eres la mala tú deja que la mala sea la misma y que el niño aprenda no dejamos que el niño viva las consecuencias pero como no dejamos que vivan esa consecuencia les castigamos el iPad les castigamos sus cosas oye hablamos hablamos mucho de con estos niños que no procesan bien como los perciben en la escuela los maestros pero no hemos hablado y perdón que me regrese no, regrésate vámonos de regreso no hemos hablado de cómo los perciben los otros niños porque es ahí cuando un niño deja de encajar socialmente tal vez es un niño agresivo tal vez es un niño que llega gritando tal vez es un niño que no conecta y no te hablan los ojos o es muy intenso y te invade tu espacio personal y entonces se empieza el rarito ¿no? y los niños son son duros no hay heridas más fuertes que la de los mismos niños eso es real ¿cómo lidias con no como lidias cómo cómo trabajas con un niño que por este tipo de situaciones está teniendo problemas sociales en la escuela e incluso bullying perfecto perfecto y tiene que ver va de la mano con el tema del autoestima oso claro exactamente mira por lo que me dices puedo darme la idea oso que es un niño que tiene el filtro emocional muy abierto ok cuando un niño tiene el filtro emocional muy abierto es muy fácilmente herida herido la fuente de más heridas siempre van a ser tus pares ¿no? la escuela los niños eso ¿qué sucede con estos niños? que tienen una característica que si son fácilmente heridos o sea si son cuando le dices tú no juegas lo sienten profundo cuando le dicen pareces tonto lo sienten profundo ¿qué se hace con estos niños? se hacen dos cosas una sabemos que es muy fácilmente lastimados pero por otro lado nosotros construimos la autoestima ¿cómo se construye la autoestima? cuando como yo te decía lo que va a ayudar al niño a tolerar las heridas de afuera es la relación que tenga en casa ¿por qué? porque hay porque hay niños que le dicen estás gordo y feo y se ríe y hay gordos y me dijeron gordo y feo tiene que ver con el autoestima entonces si yo tú trabajas la relación con él ¿qué es trabajar la relación? yo te voy a llenar ese vaso después te voy a poner límites a tu límite yo sé que no te va a gustar y vas a sentir tristeza y vas a sentir dolor y vas a gritarme y me vas a decir pero yo no voy a perder la calma porque yo tú necesitas calma mía para tú lograr tomar pérdida entonces te voy a acompañar ¿no? porque cuando un niño toma la pérdida contigo eso y tú lo contienes contener es abrazar es decir aquí estoy lo siento pero aquí estoy se genera una conexión profunda una conexión profunda de vínculo esa persona me quiere me ama eso se va construyendo eso entonces a través de la influencia de tu vínculo le puedes decir yo sé que te lastimaron en la escuela y no te gustó ¿verdad? no por otro lado a través de nuestra influencia le damos un guión de cómo actuar para la siguiente ¿qué te parece mi amor? si a la siguiente que te estén bulleando por así decir en vez de ponerte a llorar que muchas veces eso tienden a ser los niños muestran vulnerabilidad y es el alimento del bulle nada más te ve que ya te logró sacar una lágrima y eres mi presa yo sé que te van a dar ganas de llorar le vas a decir yo sé que te van a dar ganas de llorar pero necesito contar contigo para que te aguantes y salgas corriendo y le das un guión para decirle a la miss o para irte al otro lado pero no quiero que ese niño te vea así entonces nosotros lo que hacemos es a través de una conexión con nosotros fuerte va a ser receptivo a nosotros y le vamos a dar un guión que concuerde con la realidad no le puedes decir pues dile que tú eres un tonto si no existe en él va a decir estoy mal yo ¿por qué me piden mis papás que me defienda? si no puedo entonces todavía hay algo peor en mí me están pidiendo algo que no puedo hacer entonces tú tienes que ajustar a decirle y esto se va construyendo no es de la noche a la mañana entonces cuando le salga una vez el guión que le diste va a tener esa dosis de autoestima va a sentir que lo logró y le vas a decir chaparro y mañana vamos a planear algo tú trabajas la relación le empiezas a dar juego le pones tus límites con amor llora lo que quieras pero va a seguir tu influencia y así lo va a ir practicando hasta que se va a sentir lo que protege a los niños sensibles es tu vínculo es más te voy a poner un ejemplo del mío tengo muchos la historia de patito ese tengo de todas me dice mamá ¿qué crees? y me dice ¿qué pasó pato? es que hay una niña de mi salón que me dice que soy café 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 del color y le digo ¿y qué sentiste? pues mamá no soy café o sea sí soy moreno pero pues sí empezó y es que aparte lo dijo enfrente de todos y que yo era café y me dio mucha pena y no sabía qué hacer pero pero estaba muy y le dije yo sé que no te gustó me dice no fue horrible y te dio mucha vergüenza que te dijera café y le digo sí validé su emoción fui empática lo primero que quieres resolver el problema es decirle a ver mi amor tú dile que los cafés somos no nos no nos ¿cómo se llama? no nos quemamos por el sol o sea no nos ardemos en el sol lo primero que tiende a hacer el papá es dar la respuesta no funciona sí que debemos solucionar rapidísimo no funciona porque el niño no ha liberado cuando el niño llega con la emoción de me lastimaron me dijeron café las emociones están prendidas la razón no escucha tenemos que vaciar la emoción para después darle el guión entonces yo le dije te dijeron café no te gustó alimenté el dolor me dice sí me dije bueno entiendo que no te gustó te voy a hacer una pregunta para tú ¿quién más es café? de la casa ¿no? tú digo ah entonces tú y yo somos cafés sí, tú y yo somos cafés perfecto oye ¿y para ti mamá está guapa o está fea? y me dice guapa perfecto entonces ¿y quién se parece mamá? porque aparte es idéntico a mí yo y le dije ah entonces tú y yo somos guapos ¿verdad? y me dice sí entonces ¿no es más cool ser café? te lo juroso que después de ese evento él llegó a decir que sí él era café ya déjate moreno no café somos cafés y hubo una época en mi casa que te lo juro que mis tres hijos peleaban quién era más moreno de los tres yo soy más moreno no yo soy más y hasta mi hija se quería solear porque ahora a través de tener buena relación querían ser como yo y todo era más cool ser café y lo que se volvió para Pato una herida se volvió su fortaleza ¿cómo? a través de dando el espacio validando de si se siente feo pero por otro lado ¿qué crees chaparro? la suerte que yo soy café y yo me llevo contigo y mi vínculo le dio la seguridad y entonces ahorita ya ya es ya no tiene ese conflicto pero eso es en base a la relación ¿no? si tú te enganchas con un niño dile que él es chaparro no va a servir ¿no? tienes que fortalecer la relación Pame todo esto que me dices y porque yo he vivido todo el proceso debe de requerir una energía monumental ¿no? y hace un momento hablabas de que es importante estar bien contigo estar bien en pareja estar bien contigo ¿qué significa estar bien contigo? mira Oso lo primero de estar bien contigo me voy a hacer muy puntual y muy clara necesito una mamá descansada ¿no? y que pueda reconocer sus niveles de estrés que tiene yo necesito ver a una mamá que se da su tiempo se da su espacio ¿no? tiene autocuidado ¿por qué? porque si yo no estoy bien no puedo sostener a mis hijos si yo emocionalmente tampoco estoy bien no puedo sostener a mis hijos realmente entonces yo les digo a las mamás yo no quiero que sean nada más 24 horas es una chamba como bien dijiste agotadora o sea yo no me puedo jugar mucho tiempo con mis hijos ¿no? me canso ¿no? pero que no lo escuchen ¿no? pero saben que me las pasamos bien pero corto mi tiempo porque yo sé hasta dónde aguanto eso entonces yo lo que hago es saber que yo necesito mi tiempo y mi espacio y por eso pongo los límites a ellos y por eso digo para yo poderme dar el lujo de decir ya no juego contigo ya lo hice antes pero lo ofrecí entonces lo doy y de repente les digo a las mamás hagan algo que las haga feliz si ven que ya no pueden sálganse de su casa y vayan a platicar con una amiga toda la frustración que vivan si no la sacan por otro lado ya sea en una terapia en un hobby en una meditación o en el trabajo lo van a desplazar para sus hijos ¿no? esa es la punta del iceberg ya vienes frustrada de mil cosas que no funcionan en tu vida tu hijo rompe algo le pega al otro y sale tu grito a atacar entonces yo necesito una mamá que tenga conciencia de que si ella está muy frustrada y muy rebasada lo va a contagiar a sus hijos ¿cómo recomiendas dijiste medir tu nivel de estrés? ¿cómo podemos cuantificar nuestro nivel de estrés? que difícil ¿verdad? fíjate que ahorita que hablas de eso uno de los síntomas que vi en terapia de pacientes es que la gente perdió justamente eso darse cuenta de qué tan estresados están cuando vino la pandemia ya sé que me desvió el tema pero lo que acabas de decir es lo más difícil que estoy viendo ahorita lo que generó es estar en alerta todo el tiempo con el COVID ¿te acuerdas que todo el mundo era realmente una amenaza real de que la gente se moría y todo eso el cerebro se acostumbra por mucho tiempo estar en un nivel de estrés constante entonces pasa ya ya baja la ola de amenaza tan fuerte del COVID pero la gente se quedó con ese nivel más súmale lo nuevo no está reconociendo los niveles de estrés que traen ¿cómo te das cuenta del nivel de estrés que trae? lo primero es tu tolerancia y tu paciencia cuando un papá está sumamente trestezado y muy y rebasado la tolerancia y paciencia es mínima entonces ahí cuando tú te das cuenta como papá que estás explotando a cada rato ahí es cuando tú tienes un problema de que no estás sabiendo manejar el estrés y tu frustración de lo que no está funcionando realmente en tu vida como quisiera la estás desplazando con tus hijos entonces yo sugiero a los papás cuando sientan que quieren explotar con sus hijos bueno es una herramienta para detenerse lo hacemos desde la emoción instantáneo entonces yo le digo espérate detente siéntelo en el cuerpo porque si lo haces consciente lo puedes detener pero en las mañanas hacer una evaluación de oso de cómo estoy hoy amanecí frustrada amanecí de malas dormí bien no dormí bien si una mamá que no duerme bien oso ¿cuánto duermes tú? bueno yo no duermo tanto ahorita que lo dices yo duermo alrededor de yo creo que entre hijo seis, siete horas máximo siete siete máximo muchas veces no duermo mucho soy de sueño ligero pero bueno la voy llevando bien y hay veces que me pasa que si duermo de más me siento con menos energía es muy curioso o sea no siempre que duermo más pero me funciono bien entre seis, siete horas la libro perfecto no tengo problema pero una mamá que se despierta constantemente que le llegue el niño a la cama que lo tiene que ir a dejar y una mamá muy cansada bueno velo con los niños niños sobrecansados son un desastre una mamá cansada un papá cansado o estresado de la chamba es un desastre también entonces hay que buscar espacios para que tú puedas disfrutar de la vida y lo que te da el disfrute son tus hobbies ¿qué haces tú para disfrutar? ¿qué haces tú para recargar energías? yo para recargar energías a mí me encanta la gente me encanta platicar me encanta cotorrear echar chistes entonces yo siempre me doy mi espacio para buscar a mi gente por otro lado lo combino con el ejercicio parte del ejercicio que me hace feliz es jugar pádel donde juego con mis amigas porque se me mezcla todo el deporte que más me gusta y mis amigas que me la paso divertida yo trato de disfrutar los momentos con muchas risas con muchas pláticas y busco darme siempre yo sé que soy una persona que muchas veces busco un espacio pareciera que no porque siempre estoy contenta y de fiesta pero cuando yo sé que me sobresaturgo cuando siento que ya estoy busco un espacio y me aíslo tantito me aíslo 10 minutos me voy sola a mi cuarto respiro tantito veo cosas para bajar mi sistema nervioso un poquito entonces recargo energías y vuelvo a salir pero esa es la parte del autoconocimiento donde me conozco que si yo estoy viendo tanto tiempo pelear a mis hijos por así decirlo voy a explotar entonces tengo dos opciones voy a explotar hacer un cambio inventar un les dejo ver el iPad hagan lo que quieran o me retiro ¿por qué? porque yo prefiero retirar decir oigan tengo que trabajar ahorita vengo a yo lastimar o sea hay momentos en los que se vale rendirse se vale evitar el conflicto sí pero soy consciente cuando lo evito porque sé que no puedo sostener eso ¿me explico? no les digo hagan lo que quieran ¿no? les digo ahorita regreso voy a hacer cosas pero no tiro mi autoridad desde mi autoridad les digo ¿saben qué? pelense resuélvanlo ya digo la bendición pero estoy agotada cansada mamá ya les dije que la única palabra era prohibido decir mamá si dices mamá pierdes en el juego ¿no? empiezo a meter siempre juego yo siempre meto mucho chiste en todo esto para decir voy a poner un límite pero no me molesten cuando no estoy ¿no? y todos tenemos periodos difíciles en la vida ¿no? y cansancio en la vida y la clave es saberte retirar tomarte tu espacio para no desplazarlo dentro de tu casa entonces hay que hacer lo que a uno le guste lo que le dé paz la meditación es una maravillosa ¿meditas? si fíjate que me costó trabajo no te puedo decir que no pero al principio me costaba trabajo poder apagarte y si poder apagarlo ¿y usas alguna app? si uso apps tengo varias ya sabes que uso apps me cuesta un poco trabajo la constancia pero cuando me percibo mucho más así entro en esto y medito en las noches me ayuda muchísimo más que la mañana fíjate me encontré que en la mañana me costaba mucho más trabajo que en la noche es preferible en la mañana a una mamá yo le digo cuando tienes esos niveles de ansiedad 10 minutos que te des 10 o su en la mañana de meditación y arrancas mejor tu día la verdad yo ahorita lo puedo manejar bien no no lo hago en mis ratos cuando puedo hago ejercicio cuando puedo platico con mis amigas y con amigos a divertirme me encanta ahí es donde me lleno muchas veces de energía hasta que llego un topo y me recargo y esa es la forma que encuentro el equilibrio el equilibrio donde tengo que ser congruente con lo que hago y quién soy para mis hijos no porque no me puedo llenar de trabajo de una mañana y de la tarde porque entonces en qué momento puedo hacer lo que yo yo enseño no tengo que encontrar ese equilibrio donde cuando estoy en mi chamba voy a voy a hacer mi chamba bien siempre me desconecto de repente estoy en modo trabajo y me meto en modo trabajo cuando llego a modo mamá intento no te puedo decir que es muy fácil intento porque ya sabes que por el whatsapp y por todo eso es complicado pero si trato de mantener ciertos momentos aunque sea cortos de calidad me enfoco digo a ver y lo pongo como un poco de tarea voy a chambear le voy a preguntar me voy a interesar voy a tener paciencia a ti chaparro te voy a llevar mete una estructura donde tienen su espacio y cuando un hijo me brinca un poquito más automáticamente sin decirle me invito a algún lado solo siempre eso es algo que creo que deberíamos de hacer más los papás porque los empaquetamos y nos lo llevamos ahí de familia Telerín y hasta no tienes que llevártelo a algún lado si tú de repente un domingoso de repente dices sabes que la única forma que realmente se nutre el vínculo es one on one no realmente conectar más fuerte es one on one ahorita lo viví me fui a una cosa que es como un camp de una noche con uno de mis hijos solo la relación cambió impresionante te diste cuenta como en una noche puede cambiar algo y es lo mismo que yo te digo y sabes que fue bueno una noche y un par de días en los que tampoco había celular la competencia de vínculo más grande que enfrentan los niños con los papás no son tus amigos con tus cuates es tu celular la competencia es lo que me aleje de papá o de mamá entonces si papá todo el tiempo está en el celular él prefiere su celular que a mí por eso niños deja tu celular deja tu celular cuando realmente sacas a la competencia que en este caso es el teléfono y al hermano o a quien sea y estoy es papá me estás llenando completamente y lo que despierta el buen vínculo la buena relación es el deseo de ser buena onda para tíos del deseo de agradarte hacer las cosas bien de obedecerte de ahí es donde surge la obediencia en un niño cuando siento que pertenezco a ti y voy a ser leal a ti para entonces lo que me digas lo voy a hacer porque pertenezco a ti pero si yo siento que prefieres a mi hermano si yo siento que a mí no me entiendes no vas a tener mi obediencia entonces vas a tener que utilizar la fuerza vas a tener que usar la amenaza y el castigo pero si tú trabajas la relación me trabajas la relación que es lo que pretendo hacer con este señor va a surgir en el niño el deseo de hacer las cosas bien para ti entonces si te digo mira tengo una historia es que si tengo muchas historias porque veo muchas historias de pacientes nunca revelo la identidad pero una que casi me saca una lagrimita realmente es una historia de que son dos doctores estaban trabajando con su hijo y yo veía una situación compleja compleja por las actitudes del niño y que crees en tres semanas de un niño alrededor de nueve diez años por ahí agresivo que se metían muchos pero mucha agresión insultos a papá y a mamá agresión en la escuela con compañeros en tres semanas cuando los dos papás reconocieron lo que les faltaba y se pusieron a chambear me dijeron que se transformó en su casa en tres semanas en tres semanas entonces le dije wow no que increíble que pudieron aplicarlo entenderlo alinearse los dos y ser esos papás para ese niño tu otro hijo puede ser que necesite otras cosas pero él necesita un poquito más de contención un poquito más de paciencia un poquito más de guía un poquito más de liderazgo en este caso y cuando vi al papá me lo dijo llorando llorando entonces yo dije wow y me dice no puedo creer que lo que llevamos peleando tanto tiempo se pudo haber dado la vuelta en tres semanas realmente y esa es la relación y es lo que tú viviste en dos días con tu hijo lo que pasa hay que tener mucho cuidado cuando un niño recibe tanta emoción y luego ya no lo tiene entra en enojo porque dice la pasé tan tan bien y cuando voy a volver a tener eso con papá entonces para recuperar una relación se hace lo que tú hiciste pero después hay que regar la plantita con poquita agua todos los días ya le tienes que dar poquito oye campeón luego nos vemos tú y yo oye campeón tú y yo nos parecemos muy bien mañana te echo un eso todo el tiempo es asegurarle me vas a tener me vas a tener entonces algo que tengas tú en común con tu hijo que solo sea tú y de él y ese es regar la plantita yo le digo a los papás no requiere de tanta energía sino de más creatividad ¿cómo le hago? espero que mis hijos no escuchen porque siempre me escuchan siempre me escuchan y a mi hija me da unas vueltas pero a ver yo se los demuestro pero ¿cómo le hago creer a mi hijo que realmente me importa lo quiero y que es lo máximo para mí y para eso la tecnología ayuda me puedes mandar una carita tuya diciendo hola y se va a reír y te hiciste presente en su vida esos son detallitos que podemos hacer para recordar aquí estoy me interesas y estoy pensando en ti toda persona quiere saber que piensas en ella y el chiste es demostrárselo que estoy pensando en ti pero sí sí se puede transformar una relación en corto tiempo no se necesita tanto oye Pame tú aparte de tu práctica individual te has dedicado a dar cursos y has ayudado a cientos de familias sí gracias a Dios cuéntanos que tienes planeado para los siguientes 12 meses los siguientes 12 meses pues ahora sí que seguir chambeando en esto en septiembre arranco lo que es el curso lo que es el poder de la paternidad que son cursos del instituto Nufel donde soy facilitadora de ahí ¿son presenciales en línea? los voy a volver a dar uso me da mucho gusto decir que los voy a volver a dar híbrido antes de la pandemia los daba presencial y también online ¿no? porque no había suficiente cupo y luego se me pasó a que puro zoom puro zoom y ahora me sucedió el semestre pasado que nadie quería regresar presencial nadie 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 se volvió muy cómodo todo el mundo se empezó a ajustar aunque a mí el contacto con la gente para ir leyendo al grupo me encanta entonces voy a volver a arrancar el 1 lo que es el módulo 1 donde es la base de la crianza qué rol tenemos nosotros qué papel tenemos nosotros para sacar a cualquier niño adelante y más si tienes un niño con estos problemas de integración sensorial o alta sensibilidad es el camino realmente que yo encontré y me funcionó habrá otros caminos pero este lo estudié y lo experimenté y funciona ¿no? y es esa parte que puedo compartir a todos que me encanta y me apasiona realmente porque realmente te puedo decir que transformo mi casa mi vida y lo que me imaginaba de mi futuro arranco también otro taller oso pero ese no es del instituto es un taller mío que es un taller de límites ¿no? que lo que más me he encontrado es estos papás que digan no sé cómo poner un límite no sé si estoy poniendo los límites correctos es que no sé si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo mal cuántos son cuántos no entonces hay mucha hay mucha es muy ambiguo lo que es un límite ¿no? porque lo que puede ser un límite para ti oso puede ser que en mi casa no puede ser que tú permitas en tu casa comer con el iPad entonces yo le puedo preguntar a 10 papás ¿quién lo hace? yo pues está bien si es una regla de tu casa es muy respetable ¿no? pero aquí la clave es poner realmente que nadie sabe que lo más importante y lo mencionaste y tú te diste cuenta fíjate brincaste brincaste hay que poner límites claro todos los papás ponen límites no hay uno que te diga que no pero no quiere decir que les funcione entonces para poner un límite tienes que tener ese liderazgo en tu casa tienes que poner un liderazgo en tu casa pero la clave es la forma el cómo y el cuándo también ¿no? por otro lado creemos que poner un límite solo es en modales horarios estructura a qué horas te metes a bañar permisos y todo eso y solamente ponemos límites a lo que es nuestra prioridad oso si para ti es muy importante el deporte tú te vas a enfocar que tienen que hacer ejercicio todos los días si para otra mamá su prioridad es la comida solo va a poner límites en no puedes comer queso ni dulce ni azúcar ni nada de eso si para otra mamá son los modales solo se va a enfocar en agarra bien el tenedor no te pares de la mesa por eso cuando le preguntan a los papás oye pones límites todos te dicen que sí pero no todos aceptan los límites y no todos pueden con los límites entonces lo que he encontrado eso que realmente la vida de por sí sola tiene límites y el límite se hace en todo pero lo más importante que los papás no saben es que tienes que poner límites a tu vínculo y era justamente lo que me decías cuando te dice tu hijo pa juegas conmigo y eso es lo que no saben los papás porque nunca voy a sentir satisfacción o vuelvo a lo mismo si siempre me cumples lo que te pido si siempre me cumples pa juegas es como si de repente tu esposa tú le dices todo el día a tu esposa oye me das un beso oye me das un abrazo y ella te dice sí mi amor sí mi amor sí te doy un beso pero nunca lo inicia exacto pero nunca lo inicia tú en el fondo vas a decir me quiere porque todo el día le tengo que estar pidiendo porque no se da cuenta que también me gustaría que me diera un abrazo y un beso que me ofreciera ayuda sin que yo le esté pidiendo que me invite a cenar porque le estoy diciendo oye vamos todo el tiempo a pedir entonces cuando el papá tú dices ahora sí voy a conquistar a mi esposa voy a agarrar y la vas a buscar le vas a decir que la quieres mucho le vas a invitar a cenar y a ella ya le gustó ya le gustó entonces va a querer más ¿a quién le gusta frenar lo bonito? a nadie a nadie entonces va a querer más pero como tú sabes que ya diste estas tres le puedes decir no mi amor ya no te voy a dar y ella empieza a enojarse claro va a decir pues sí pues sí tiene razón ya me llevo a cenar ya me llevo a hacer eso pero si no tomas iniciativa y luego dices no ¿me explico? es pura pérdida exactamente y pura pérdida exactamente entonces le digo a los papás puede ser las mamás esas te digo quienes caen las mamás sobreprotectoras buena onda las mamás no quieren evitar mucho conflicto no tienen son mamás que dicen pero pues ¿qué tiene de malo que le pase el vaso? ¿qué tiene de malo que le de bueno ya comete otra bueno ok no pasa nada son frases todo el tiempo ¿y este curso lo das híbrido también o es virtual? este lo voy a dar solamente virtual en vivo conmigo ¿cuándo empieza? está planeado para octubre está planeado para octubre octubre 2022 2022 si escuchan esto en el futuro este es octubre 2022 por lo regular es probable que se quede estoy decidiendo si se queda si los voy a estar dando en vivo ahorita o lo que deja grabado voy a lanzar la convocatoria en dos semanas ¿no? en dos semanas ya con fecha específica pero es un curso muy atractivo donde vas a entender qué tipo de papá eres si tú eres un papá ¿no? te tiendes a lo permisivo te tiendes a lo autoritario ¿y en dónde pueden saber más de este curso? me pueden encontrar en mi página de Instagram en Pamela Casis Caramoso ahí me pueden encontrar también en mi página web igual es el mismo nombre Pamela Casis Caram y ahí vienen informes todavía te digo denme chance denme chance dos semanas para que ya salga el producto pero lo padre es que es esta oportunidad de hacerlo en vivo ¿no? de poderle decir a la gente aquí estoy te escucho y sesión de preguntas y respuestas y vienen con todo ¿no? y esa es la parte que más me gusta ¿no? la parte de poder contestar Pame si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? definitivamente oso yo diría hazle caso a tu intuición porque tú eres la respuesta para ellos esa sería ¿no? tu intuición esa vocecita interna que te dice escúchala escúchala porque la mejor apuesta para tus hijos vas a ser tú tú eres el que más lo conoce tú sabes que es lo que más corresponde un papá que no duda no es un papá maduro un papá que tiene certeza no está viendo realmente el panorama entonces sigue tu intuición duda vive el conflicto ¿no? vive el conflicto y la respuesta eres tú para ellos la mejor apuesta bueno decir que eres tú para tus hijos Pame ha sido increíble esta plática y me llevo muchísimo valor yo más allá que hoy ahora sí que jugaste a que no a que no sabías nada pero bueno los dos sabemos que sabes mucho más de mi historia de lo que pudiste platicar hoy eres una crack me encanta tenerte aquí me encanta lo que estás haciendo he visto pues la evolución en tu vida y la evolución en la mía gracias a tu ayuda me encanta tenerte aquí muchísimas gracias algo que quieras agregar oso al revés gracias por la oportunidad porque es porque puedo llegar a más gente yo estoy convencida de que con meter un granito de arena una semillita donde te pueda cuestionar de qué rol puedas tener al revés yo creo que yo agradezco a ti y también a tu esposa la oportunidad de que me dejaron entrar en su vida en sus casas no es fácil meterte en la vida de ustedes y darme la oportunidad de poder meter ese granito de arena que puede ser muchas veces una pequeña diferencia y eso es lo que me llevo yo de ti gracias por invitarme felicidades por tu programa por poder llegar a tanta gente y la verdad te deseo lo mejor como familiarmente con tus hijos y éxito y salud de amor yo soy mucho de amor pues muchas gracias gracias Oso igualmente gracias a todos las herramientas que comparte Pamela definitivamente son un must para cualquiera que tenga hijos o esté considerando hacerlo si te gustó el episodio compártelo por favor con alguien usando el link cracks.la diagonal 187 también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en youtube o itunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre mencióname en instagram o twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba y no olvides saludar a Pamela en instagram como arroba pamela casis caram casis es con doble s caram con k puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la diagonal 187 y antes de irte si quieres escuchar mi libro haz lo que importa por el momento solo está disponible en audio en bic sale nuevamente impreso el 22 de septiembre y segundo no olvides registrarte para recibir mi newsletter viernes de cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips artículos libros gadgets frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana ya son casi 100 mil personas las que lo reciben cada semana y puedes recibirlo totalmente gratis registrándote en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks que se hagan que se hagan una manera de que se hagan